En el caso de aquellos que somos de la Universidad de Quilmes, pensar, bueno, ¿qué estrategia nos vamos a dar con estas nuevas, como decía María, instrumentos, técnicas, estrategias? Bueno, un poco la idea es discutir y pensar estas cosas, así que muchas gracias a los invitados por estar acá, gracias María por tu coordinación, y bueno, esperamos que sea una jornada productiva. Bueno, la modalidad con la que vamos a trabajar en el día de la fecha es primero escuchar ambas disertaciones de nuestros expositores y después tendremos un periodo para preguntas que las iremos subiendo acá al escenario de a 5 o 6, tengan en cuenta para aquellos que quieran hacerlas de ir anotando los puntos de interés que tengan, sobre todo porque también hay que pensar que hay mucha gente on streaming en este momento viendo y que van a llegar preguntas vía Twitter u otros medios. Entonces, cuanto antes tengan sus preguntas listas, puntuarán más en el ranking entre el ciberespacio y lo presencial. En primer lugar va a hablar para nosotros el doctor Miguel Zapata Ross, que es profesor e investigador en las universidades de Alcalá y Murcia e investigador del Instituto Interuniversitario de Economía Internacional. Es doctor en Ingeniería Informática en la Universidad de Alcalá, diploma de Estudios Avanzados en Teoría de la Educación en la Universidad de Murcia y licenciado en Matemáticas en la Universidad de Valencia. Desde 1977 ha sido profesor, primero de Educación Secundaria y luego de Educación Universitaria. Desde 1981 ha incorporado las entonces llamadas Nuevas Tecnologías a la Educación para el Aprendizaje de Sus Alumnos. Desde 1984 a 1994 ha trabajado para el Ministerio de Educación Español coordinando programas de integración de las tecnologías digitales para el aprendizaje en programas de innovación educativa y de formación del profesorado. Desde 1997 ha sido profesor y organizado programas de docencia virtual en distintas universidades. Ha participado en programas institucionales de la Unión Europea, de evaluación de la calidad en estudios de grado y de posgrado en línea. Es representante en la sede en Nueva York de la International Commission on Distance Education que desde 2003 dispone del Estatuto Consultivo, categoría especial, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Y miembro del Consejo Internacional de la misma organización con sede en Ginebra. Ha sido profesor, visitante y asesor de las Universidades Nacional de San Luis y Nacional de Río Cuarto en Argentina. De la frontera en Temuco, Chile, de la Central de Venezuela y de la Nacional Autónoma, UNAM, de la Autónoma Metropolitana, UAM y de la Colima en México y de la Universidad Aberta de Portugal. En el campo de la Edición Científica Digital sobre Enseñanza y Aprendizaje en Entornos Digitales y sobre la Docencia Universitaria en la Sociedad del Conocimiento, es editor desde 2001 y fundador de RED, revista de educación a distancia. También ha sido fundador y editor entre 2005 y 2010 de la Revista Española de Docencia Universitaria. Actualmente es asesor y consejero técnico de las revistas científicas RED U, de la revista de Educación en Derecho y Education in the Knowledge Society, entre otras. Miembro de la Junta Directiva de la Red Universitaria de Campus Virtuales de España e Iberoamérica. Ha escrito más de 140 publicaciones sobre enseñanza, aprendizaje en entornos digitales, docencia universitaria y cambio de paradigma. Muchas gracias Miguel, te escuchamos. Hola, buenas tardes o buenas noches a los que estamos aquí y a los que nos siguen a través del video streaming de la Universidad de Quilmes. Quisiera en primer lugar agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes la amabilidad y el honor que nos hace o que me hace a mí en particular al invitarme a este acto. Invitación, que es un privilegio por tratarse de una universidad que es la pionera entre las que usan la tecnología para la docencia universitaria. Por tanto, vaya para ella mi especial consideración como universidad pionera. Estoy aquí con ustedes y pensaba decir que me sentía como en casa, pero estoy viendo que realmente me siento como en el salón de casa. Este no esperaba este cálido ambiente. Antes de empezar, quiero decirles que ahí en la pantalla disponen ustedes de la dirección donde está la presentación, las transparencias, las diapositivas. De manera que ahorrense tomar por lo menos los apuntes que no sean especialmente relevantes, porque las pueden encontrar ahí como en esa dirección y a partir de ella otros enlaces. El desafío de los MOOCs, su evolución en la universidad. Los MOOCs estamos aquí porque suponen un fuerte impacto en lo que es la universidad y en lo que es la docencia universitaria. Llama la atención ver como una forma de docencia cuyas claves son conocidas por nosotros desde hace tiempo y por algunos han sido calificadas como algo superado, de pronto se han impuesto. Los MOOCs ya veremos bastante de cómo son, de sus características, de los retos que suponen, pero básicamente consiste en una exposición de un profesor que conoce un tema y que lo expone, de unos alumnos que oyen desde sus asientos, en este caso no son sus asientos como aparece ahí, sino que son también desde su casa a través de Internet. Y con metodologías muy clásicas, expositivas, que se basan en aquellas competencias que tienen o que tenemos algunos profesores muy próximas al talento natural o al arte de saber exponer en un momento determinado de disertar comunicando con los alumnos sobre el tópico del que estamos hablando. Pero, en buena medida, nos olvidamos de qué es lo que pasa en el interior de ese alumno. El alumno, un alumno que se congrega por miles o por decenas de miles o por cientos de miles es difícilmente accesible para el profesor y esa interacción que es imprescindible en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, esa interacción resulta de esta forma cuestionada. Sin embargo, en lo que hoy vamos a ver, tenemos en presencia esas dos cuestiones. Entonces, algo que con un esquema muy tradicional en un momento determinado tiene un éxito reconocido por todos. Y, por otra parte, qué es lo que pasa con esa serie de aspectos que tradicionalmente se han considerado como necesarios para el aprendizaje y para la enseñanza, como son la interacción individual que pasa con ellos. Ese sería, básicamente, el núcleo de lo que yo querría transmitir a ustedes, que se planteasen, pues, eso, por qué y qué desafíos plantea. No tienes tu tiempo. Es decir, estamos en la sociedad del conocimiento, estamos aquí reunidos, estamos reunidos para aprender algo y ustedes, en buena parte, son profesionales de la educación, también son estudiantes otros, y a estas alturas les ha traído aquí, de esta forma, una inquietud que tienen por saber qué es lo que va a pasar, cómo va a incidir en su práctica profesional y en su vida personal, cómo va a incidir esto. Es conveniente en la sociedad del conocimiento no tirar el tiempo y saber exactamente decidir en un momento determinado. Voy a citarle, antes de nada, antes de empezar directamente por ver qué son los MOOC, pues, voy a comunicarles algunas experiencias. Por ejemplo, esta primera, de cómo las cosas están cambiando y de qué cambios son los que, de alguna forma, pueden haber promovido el éxito de los MOOCs. Hace poco, yo como profesor, pues, tengo necesidad de publicar materiales para mis alumnos o materiales de difusión o difundir resultados de investigaciones. Y siempre en la universidad hay un servicio, en la Universidad de Murcia, el servicio de publicaciones, ahora se llama Editum y propone a los profesores, pues, que editemos. Fui a ver qué es lo que… cuál era el procedimiento en este caso. Normalmente publicaba, pues, en revistas y en estrenas, pero fui a ver y me encuentro, esta es la página del procedimiento para editar y me dicen, me dicen, pues, las directrices, la coedición y la financiación y me dicen, me pregunta la tirada que iba a suponer. Es decir, la tirada, van a hacer la estimación de un costo inicial para ver qué es lo que pasa después, si merece la pena, si va a haber bastantes gentes, bastantes alumnos que vayan a comprar el libro, etc. Esto, la universidad, pues, no tira el dinero y tiene estas cosas, tiene que verlas, ¿no? Esto parece sensato, parece bien, pero es un esquema que corresponde a otro tiempo. Hoy día, con la autoedición, está Amazon. Ya sé que en Argentina tengo dificultades porque en Argentina no se puede encontrar. Sí se puede encontrar porque muchos, el libro que este libro del que estoy hablando lo han comprado. Pero, bueno, el hecho es que para los autores, para profesores autores, supone un cambio. La palabra tirada no tiene sentido, no hay por qué hacer un cálculo, porque vale exactamente igual el primer ejemplar que el ejemplar un millón uno. Y, además, ellos hacen un cálculo sobre el coste de difusión, pero el coste de diseño, el coste de marketing o de difusión del libro en las redes y todo esto, lo hace el profesor. Esto, de una forma global y mucho más potente que lo iba a hacer mi propia universidad. Entonces, ¿qué servicio me estaba prestando a mí mi universidad en este caso? No estoy criticando, la es mi universidad y la defenderé siempre. Pero le hice llegar rápidamente al vicerrector del ramo, al vicerrector, esta inquietud. Pues, bien, de igual forma que sucede con esto, pasa con enseñar. Enseñar está cambiando, editar está cambiando, las finanzas están cambiando, la sanidad está cambiando. Es decir, estamos en un momento de cambio, la sociedad del conocimiento, la sociedad postindustrial, tiene métodos postindustriales. De igual forma que la sociedad industrial tenía métodos distintos de la sociedad artesanal. El sistema de producción, el sistema de circulación, qué tipo de bienes eran más valiosos en función de que ese se le otorgaba un valor a un bien. Todas estas cuestiones están cambiando para todo y también están cambiando para la educación. Yo soy crítico con los maus. Es decir, estoy aquí porque soy la persona crítica, quizás la doctora Chan sea la persona que nos defienda. Yo creo que todos defendemos que la universidad vaya a la mejor. Pero lo que está claro es que hay un fenómeno ahí y ese fenómeno es el que hay que mirar, el que hay que ver. Enseñar es conseguir que aumente el conocimiento útil para resolver problemas. Esto es lo único que sabemos y quizás alguien lo discuta, cierto, de la educación. Sabemos también que el profesor no es el hombre orquesta, que se habla de perfiles, de roles, pero lo que está claro es que el profesor, su función es hacer que las cosas conduzcan a que el aprendizaje se produzca de la forma más eficiente para resolver problemas de la sociedad, del grupo o del sistema o del individuo con el que esté relacionado, al que sirva. Dicho, por supuesto, de una forma totalmente sujeta a discusión y todo. Hay otra cuestión que yo quería decir de forma previa. Las innovaciones tienen, se conoce cómo funcionan. Las innovaciones, esto es un poco para justificar lo que decía antes de qué es lo que pasó en 2012 cuando el New York Times declaró ese año como año internacional de los MOC por la explosión que se había producido. Ahí las innovaciones, su dinámica está estudiada perfectamente, hay una cúspide de las expectativas, hay una caída hacia el valle de la desilusión y está en la planicie de la productividad. Esto es, bueno, pues, bien, está estudiado y es así. Lo paso muy rápido porque, como preludio a lo que viene a continuación, los críticos del fenómeno consideran que hay unos rasgos que se producen que en este momento son asimilables a lo que está pasando en el área donde se produjeron. Es decir, ha comenzado la prensa negativa, la crítica de los MOC, que primero fue una crítica académica, después, durante los años 2013 y 2014, estoy hablando de nuestro ámbito, fue una crítica bastante importante en base a cosas que ya después veremos. Se han consolidado algunas opciones y otras han fracasado. Han fracasado, pues, por ejemplo, las alternativas conectivistas, han fracasado o se han modificado y ya no son lo que eran. Y, por último, lo más importante, como después veremos, estamos en el momento donde, bueno, detrás de los MOC, los MOC, fíjense, antes hablaba con el rector y le planteaba la siguiente cuestión. ¿Dónde está el beneficio de los MOC? Los MOC suponen una plataforma o unas plataformas tecnológicas muy caras, muy desarrolladas y muy complejas. Es decir, suponen tener en la red materiales, que son los materiales que han producido la gente, que es la gente más prestigiosa, pues, en biología molecular, en la física de estado sólido, en la inteligencia artificial. ¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde está la ganancia de los MOC? Esta es otra cuestión que después veremos. Bien, pues, actualmente, las corporaciones que están detrás de los MOC, hay fundamentalmente tres agencias de MOC, que son EDES, EDX, Coursera, Udacity, detrás de ellos llevan complejos tecnológicos. Están las grandes empresas, están Facebook, está Google, está Cisco, Cisco, está, pues, las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, como complejos, que después, como veremos, tienen un fin de nutrirse de profesionales de la tecnología para esas empresas. Pero, ahora mismo, la idea que yo quiero transmitirle es que ya no estamos en la idea inicial, que ya estamos en otra parte. Hace unos días, un colega, un querido, muy querido amigo argentino, Carlos Neri, que ya falleció en febrero, pues, poco antes, en diciembre o por ahí, me hizo observar este gráfico obtenido de Google de las tendencias. Este gráfico, aquí se ve un poquito más ampliado, y se ve, analiza el interés que hay en los cuatro países, en Estados Unidos, España, Reino Unido y Argentina. Ustedes ven que, en la gráfica que está en azul de Estados Unidos, en torno al año 2013, poco después, empezó a caer el interés. Igual pasó en el Reino Unido. Sin embargo, en España, que está en rojo, que es la línea roja, el interés que empezó, pues, con más retraso que en Reino Unido o que en Inglaterra o que en Estados Unidos, aumenta de forma exponencial, explosiva, disparada, ¿no? Y no para, y sigue creciendo en la actualidad, sigue creciendo el interés. España es el país donde más mox hay de Europa, etc. Argentina, que es la línea verde, sigue exactamente, con un desfase de un año y pico, sigue exactamente la misma tendencia que sigue España. Es decir, de un aumento que, de un aumento, nos ha puesto coto. Yo, cuando estuve en el año 2012 en Argentina, no, en 2013 en Argentina, estuve en la Universidad Nacional de Córdoba y hablaba de mox, pues, parecía que hablaba de algo que, bueno, eso es cosa de los españoles y de la gente que está por allí, pero aquí eso, no, los argentinos somos diferentes, eso aquí no llega porque no llega, ¿no? Hoy día estamos aquí todos ustedes y yo hablando de los mox y planteándonos qué es lo que tiene que hacer la universidad frente a este desafío. Y eso es bueno, es bueno que estemos aquí. Bien, otra cuestión que quería plantearles, es decir, es esta otra que después veremos con más profundidad, y es la evolución de los mox. Es decir, hay una línea de progreso que es una tendencia subyacente, que es una tendencia inevitable, y es la educación abierta. Es decir, es un cambio inherente a la sociedad del conocimiento, es el que los bienes del conocimiento, los bienes de la cultura, cambian de naturaleza. Su naturaleza es, piensen que, por ejemplo, antes, desde Gutenberg para acá, para imprimir los bienes se transmitían en los libros y los libros las tiradas eran de miles de ejemplares. Actualmente, ese dato, esa variable, no tiene importancia. Es decir, ¿cuántas tiradas tiene una revista digital? Pues, tantas como accesos, como hits, haya a la página web de la revista, ¿no? Es decir, ¿cuántos pueden haber? Miles, millones. ¿Qué cambia el valor de la página a través del número de usuarios? No, no cambia. Es decir, bueno, cambia en cuanto al impacto que tiene, pero no cambia en cuanto al valor monetario, al coste. Es decir, no hay ninguna limitación porque es infinita la producción. Por tanto, lo abierto, lo abierto y estoy hablando de la ciencia y una de las misiones de la universidad es producir ciencia, producir conocimiento. Es decir, que se incremente el diferencial de conocimiento es bastante importante a través de este concepto. Este concepto es bastante relevante. El que los equipos de investigación tengan acceso a las investigaciones es que se están haciendo en otro lado en el mismo momento en que están investigando. Existe un carácter formativo de la investigación. La investigación que ha concluido es una investigación muerta. Es decir, ha terminado, ya se ha quedado ahí. Mientras que la investigación que se está haciendo en un momento es una investigación viva. Ya sé que esto contradice mucho el espíritu conservador que existe en la cultura académica, de que lo que yo genero es mío y de nadie más. Y es así. Es decir, dentro, si ustedes ven aquí, en la evolución de lo abierto, de lo abierto en la educación, que pasó por el aprendizaje basado en la web, ahí estuvieron ustedes en el año 1998 y estuvimos también nosotros cuando empezamos con esto, las plataformas de gestión del aprendizaje. Pero hay también el creative common, el acceso abierto con reglas. Es decir, cuando un científico, un investigador identifica producción abierta con plagio, está ignorando que en estos momentos las cosas están suficientemente estructuradas como para que esto no sea así. Bien, actualmente le llamaba la atención sobre que en esta evolución de la educación abierta hay una fase donde aparecen los MOPS. Ahora mismo, en consonancia con lo que les he dicho antes de la caída de la curva en el Reino Unido y en Estados Unidos, es que ya actualmente, me voy a levantar un poquito, actualmente estamos en una situación en la cual ya no son, a partir de aquí, a partir de aquí son los MOPS. A partir de aquí, de aquí para acá está EDES, está Coursera, este Udacity, podríamos pensar también en Miriada X o en Miriada X, pero a partir de aquí ya hay otra cosa y se los adelanto, están los entornos sociales de aprendizaje para el rendimiento, que es algo distinto, que es una evolución de los MOPS, están los cursos de dos capas o de capas, que es otra distinta, están los MOPS con diseño instruccional y está la OEA, que después veremos qué es, y están los nanodegrés. Es decir, que los MOPS, esta crisis que dio lugar a los MOPS ha evolucionado y actualmente estamos en esta situación. Le llamo la atención porque de igual forma, como hace tres años, los MOPS era una palabra poco conocida, actualmente estas palabras son poco conocidas. quiere decir que igual no tienen éxito y se quedan ahí. Yo, mi opinión, cuando las traigo aquí, es que sí que van a tener éxito. Bien, pero que sepan que esto es lo que pasa. La curación de los contenidos. La educación abierta tiene otra derivada, otra cuestión que se ha generado y es que el profesor, el profesor que está cambiando también en su función, en su naturaleza, ante esta oferta de producción de recursos abiertos, ha pasado no solamente en general materiales, sino en ser una persona que cura materiales. Cura es una palabra que en la cultura nuestra la asociamos con el sacerdote católico, pero no es el sacerdote católico, la curación es la selección de recursos. El cultivo es una palabra muy parecida al comisariado, es decir, hay una figura que es el comisario de las exposiciones que es el que selecciona los contenidos de una exposición. Pues el curator, el curador, viene a ocupar esta función. Bueno, pues un profesor que en este contexto trabaja, está trabajando con recursos y esa curación que hace, esa selección, si trabaja en un contexto abierto, pues lo pone, lo ofrece a sus compañeros y hay instrumentos y recursos de difusión que son los que utilizamos. La curación, pues, es una nueva competencia docente que hay que tener en cuenta. Todo esto lo tengo recogido, ya les aviso, en este libro, bueno, pues como el famoso escritor español Umbral decía, aquí está el libro, ¿no? Y que pongo a su conocimiento o a su disposición donde todo esto que estoy diciendo ahora mismo pues está ampliado bastante. Es decir, se trata de una colección de 16 ensayos que recopila todo lo que he escrito y he investigado durante los años 2011 a 2014. Bueno, pues, no voy a decir, sepan que están ahí y si tienen más interés, pues a su disposición. Bien, estamos ya en condiciones de evaluar los MOCs, de evaluar, es decir, se han hecho evaluaciones de ellos y hay aquí una que les traigo que resume exactamente cuál sería el estado de opinión en el sitio donde se generaron por parte de los que han hecho esta evaluación. Una evaluación que afecta a cientos de MOCs que se han producido en estas tres grandes corporaciones. Vamos a ver, la idea central corresponde con lo que les he dicho al principio. Los MOCs tuvieron buena puntuación en todo o en casi todo menos en lo que supone el diseño instruccional. El diseño instruccional es algo que de una forma implícita o explícita hacemos los profesores, que es organizar lo que hacemos en la clase o lo que hacemos en el curso o lo que hacemos en la carrera. Bien, entonces, el diseño instruccional, para decirlo muy sucintamente, tiene varias componentes como son la evaluación, como son un diseño de unos objetivos, una secuenciación de contenidos y organizar la interacción entre profesores y alumnos. Son componentes que a lo largo de la historia de la enseñanza se han ido construyendo. Pues bien, esta es la crítica que al principio decíamos algunos y que ahora es una cuestión que se acepta comúnmente. Sin embargo, se acepta igualmente que obtenía puntuaciones muy altas en los apartados que correspondían a la organización y a la presentación de materiales. Otra idea que les voy a traer es que, si bien, como ahí se dice o como ya he dicho, los MOOCs pues adolecen de un déficit de interacción y de evaluación y de ayuda individualizada a los alumnos, es un hecho que están ahí y que hay que reconocer esa existencia y que hay que ofrecer alternativas. Después entraremos en por qué están ahí. La alternativa que estamos planteando desde, pues, algunos ámbitos es una nueva, primero, que hay la necesidad de dar respuesta a las situaciones que están pasando y la respuesta debe ser utilizando la tecnología como lo hacen los MOOCs, pero supliendo esos déficits. ¿Cómo? Con personalización. Es decir, ya hay cursos como son los Q-Books que son cursos abiertos y online personalizados. Abiertos. Los cursos que falsamente, según Willy, que es el otro gran autor de esto, crítico también, planteaba, el concepto de abierto no es que lo que yo produzca esté simplemente a disposición del todo del mundo en un sitio que la gente lo pueda coger, sino que pueda ser utilizable para generar un material nuevo. Este es un déficit que tienen y es importante. Es decir, las licencias Creative Commons aseguran que yo puedo proteger lo que ofrezca en abierto de distintas formas. Puedo hacerlo dando una licencia simplemente para que se bajen el material, se bajen el vídeo, se bajen el PDF, se bajen la creación o puedo hacerlo, o sea, y puedo hacerlo permitiendo la derivación, permitiendo que eso sirva para generar un material nuevo, para obtener conclusiones a partir de él y obtener un material nuevo, por supuesto, siguiendo las reglas de citación y las reglas que establecen la APA o cualquier formato de citación para el material que no es mi original. Pero, sobre todo, otra cuestión es la escalabilidad. Es decir, hay quienes pensamos que la época industrial ya ha terminado, que antes yo iba a comprarme una camisa y tenía que comprarme una camisa de una talla única o todo lo más de una talla única con un cuello un poco más grande o unas mangas un poco más pequeñas. Pero esta era la época de la producción industrial era la época de los estándares. Entonces, en la educación el tener herramientas tecnológicas que permitan la atención personalizada pues hace o que permitan una atención distinta para cada individuo pues hacen que esto sea posible. Otra cuestión que les exigimos a este tipo de formación es la escalabilidad. Que haya respuestas. Hay alumnos evidentemente que son los alumnos muy buenos o algún perfil en lo que en España llamábamos el alumno libre el alumno que estaba en su casa estudiando y al final de curso se presentaba al examen y ya está. Ese es el alumno de los MOCS ese es el alumno que según las estadísticas oscila entre un 5 y un 15% que es quien llega al final del MOCS de un auténtico MOCS el que exige el que se superen y se obtengan los conocimientos que figuraban en sus objetivos. Bien. Pues bueno además de ese alumno que es el alumno típico de MOCS hay un alumno que necesita un apoyo del profesor que necesita que se atranca en un momento de su progreso en lo que está aprendiendo en la resolución de un problema en un momento clave y en el momento lo bueno que tiene es que frente a la metodología tradicional sin tecnología la tecnología permite que el profesor ayude en el momento en que se produce la parada ¿no? el problema y con diseño instruccional bien hay una cuestión que también pueden ver que es la la metodología como después veremos la metodología de Mastery Learning que después veremos que es importante para esto bueno entonces ya paso muy rápidamente a tratar pues lo que está previsto perdón en esta larga introducción pero paso finalmente ya muy rápidamente a ¿qué son los MOCS? se definen como un curso cursos en línea destinados a participación interactiva interactiva entre alumnos es decir el concepto de MOCS la interacción es entre pares entre alumnos tal como se planteó en los MOCS conectivistas era utilizar las posibilidades las potencias de las herramientas sociales los alumnos no van a estar conectados solamente en el momento que estén en el aula sino que pueden estar conectados antes y después y de forma en cualquier lugar y en cualquier momento por tanto es un curso en línea destinado a la participación interactiva de alumnos con acceso a gran escala a través de la web estas son las bases de la definición ofrece materiales de los cursos tradicionales tales como vídeos lecturas y conjuntos de problemas o de tareas y ofrece sitios interactivos entre los alumnos entre los pares para construir el conocimiento en la comunidad entre la comunidad es decir ser crítico a los MOCS no supone ser crítico a esto evidentemente el que exista en una comunidad de aprendizaje es un paso muy importante con respecto a la situación anterior y a eso hay que reconocerlo bien se dividen en los MOCS con este vistas que son muy brevemente los que Siemens y Dons iniciaron en sus universidades de Canadá en bueno pues a principios en el año 2008 a partir del año 2008 se basaban en la interacción y también eran flexibles completamente la gente entraba y salía y no perseguían no tenían unos objetivos de aprendizaje no tenían un diseño instruccional los MOCS los X MOCS o los MOCS escalables son los MOCS que actualmente se conocen como tales porque los otros ya han desaparecido son MOCS preconizados por grandes corporaciones por grandes universidades en connivencia con empresas tecnológicas básicamente son Udacity EDX y Coursera y son ofrecidos por universidades de prestigio como Harvard y Stanford el primero de ellos fue el de Sebastian Zul Sebastian Zul actualmente ha hecho es el mayor uno de los mayores críticos de los MOCS y ellos ya están en otra cosa como he puesto en la transparencia primera ellos están en los nanodegrés pero este fue con el MOCS de inteligencia artificial el primero de los grandes MOCS escalables X bien la gente plantea una serie de cuestiones en torno los MOCS han sido interpelados han sido demandados desde el principio planteaban cuestiones en función de las cuatro siglas de la masividad es decir si la masividad es buena o es mala para la pedagogía respecto de si es abierto es decir si los contenidos son realmente abiertos si las descargas son libres si son afordables afordables quiere decir si las plataformas tienen desarrollados recursos para distribuir de forma adecuada el material o no es decir hay materiales que son más o menos afordables que son más o menos distribuibles a través de las comunidades en fin y así pues se han planteado una serie de cuestiones el año 2012 es el año de los MOCS es decir la importancia este año pues pasan los MOCS de tener pues dos mil o tres mil alumnos a tener dos o tres cientos de miles de alumnos es decir se han convertido en algo ya necesitan una fíjense ustedes el desafío que esto supone en cuanto a tecnología tener plataformas que alojen tener ordenadores lógicamente podrían hacerlo Google podrían hacerlo Facebook podrían hacerlo Cisco empresas tecnológicas que bien los MOCS exactamente igual para los profesionales de la educación podemos meterlos en la evolución en la progresión del e-learning lo que empezó la Universidad Nacional de Quilmes en el año 1998 si mal no me acuerdo bueno antes ya había precedentes fuera de internet es decir antes existían otra serie de redes pero vamos básicamente de forma reglada y considerable se empieza en torno a esos años lo que se llama o se llamó educación a distancia tecnológica o se llamó blended learning o se llamó i-learning o se llamó de distintas formas y esa evolución llega pues con esas fases que ustedes pueden ver en la transparencia llegan hasta hoy día en los cursos masivos abiertos y online de igual forma los MOCS forman constituyen una parte del desarrollo del de la enseñanza abierta actualmente la enseñanza abierta lo digo para que ustedes profesionales actuales o futuros profesionales de la educación sepan que en la agenda de los gobiernos de los países desarrollados en la agenda del presidente Obama en la agenda de Cameron en la agenda de Hollande está no estoy hablando del ministerio de educación en la el presidente si ustedes ponen open education Obama en Youtube verán que el presidente tiene varios speech varios discursos dedicados al tema y es el líder de una cosa que se llama alianza de la educación abierta luego se puede entrar en esto la legislación del Reino Unido está hecha también en función de la educación abierta el presidente Hollande actualmente ha reconvertido toda la formación profesional en la modalidad de educación abierta es decir que la educación abierta es algo que es una realidad y que está ahí y que la universidad debe de plantearse estudios enseñanza abierta online es decir a esto me estoy refiriendo que bueno pues los mocks están ahí y luego hay un fenómeno que es es el de la enseñanza abierta actualmente en las grandes corporaciones ya están haciendo otra cosa distinta a lo que estaban haciendo en ese momento esta información de la cual le doy esta pincelada pueden obtenerla de los documentos que le referencio ahí en la presentación fundamentalmente pues hay un blog académico que se llama Red de Hipóteses donde está desarrollado esta parte de la conferencia pero que son los mocks hemos hablado de ellos pero que es lo que son es decir hemos dado su definición pero cuando uno va entra ustedes ya imagino que muchos tendrán experiencia y habrán hecho un mock pueden levantar la mano los que se hayan matriculado o estén participando en un mock bueno pues esto es una realidad hay pues un 30 o un 40% de los participantes de la concurrencia presencial que está inscrito en un mock no digo nada nuevo para ustedes y digo que un mock son vídeos son la evaluación es a través de cuestionarios de exámenes y de evaluación interpares los cuestionarios son que se rellenan hay una forma hay básicamente dos formas de evaluación una que es la auto evaluación que es la que hace uno a través de preguntas de respuesta múltiple o cuestionarios y hay otra que es la evaluación interpares es decir en los mocks no se gastan dinero en que haya un tutor que les vele o vigile cómo están evolucionando y si lo hay ya entonces a lo mejor también hay un arancel hay una matrícula ya no estamos hablando de una cosa que era abierto en sentido de material abierto y abierto en sentido de que no costaba dinero ya estamos hablando de otra cosa bien esto es lo que es un mock la tercera cuestión que les quería de una forma muy breve es por qué los mocks tienen su eclosión ahora por qué ahora y les lanzo estas cuestiones que nos podrían dar o que son una propuesta de clave de qué es lo que hay detrás primera es decir piensen que esto es quiere ser provocador ante todo provocador de una de una reflexión es decir a ver si esta afirmación ustedes en qué medida están de acuerdo con ella o cómo la ven primero el conocimiento ya no está en la universidad exclusivamente la universidad no detenta el monopolio del conocimiento es decir en la sociedad del conocimiento un rasgo es que la universidad tal como la conocíamos desde hace 500 o 600 años era la universidad se constituyó fundamentalmente para crear unas élites unas élites del conocimiento la universidad fue un invento de la iglesia católica pero también de la iglesia protestante para construir unas élites del conocimiento en un momento determinado al salir de la edad media y la función de la universidad ha sido hasta bien reciente pues el crear que los cuadros y los gestores de la sociedad sean gente bien formada esto dicho sí a grandes rasgos bien esta función como tantas otras bueno según distintos analistas desaparece y el conocimiento ya no está en la universidad exclusivamente es decir está en bueno es importante la metacognición cuando entramos en internet es importante saber donde entramos y saber seleccionar pero salvado eso en internet está toda la basura pero en internet también en las redes está todo el conocimiento o casi todo y hay otro papel que cumplía la universidad y es el papel estoy hablando de mi entorno después hablando con Argentina con gente de Argentina esto lo matiza mucho pero en todo caso les ofrezco ese punto de reflexión y por supuesto que ustedes tendrán respuestas e incluso un grado de disenso notable en algunos casos total bien no pasa nada la universidad está perdiendo su papel como medio de promoción social y profesional yo padre o la familia ahorro dinero para en España me refiero y en Estados Unidos y en Europa la matrícula de un grado está en 3.000 euros que es medio millón de las antiguas pesetas 3.000 euros pues es una cantidad que puede servir pues para bueno un coche puede costar 9.000 euros si yo tengo tres hijos y tengo que matricularlos pues es un coche que lo tengo que comprar cada año esto es importante si al terminar tampoco tengo acceso a un trabajo tenemos un problema pues esa función se está perdiendo en la sociedad de conocimiento al menos en las empresas tecnológicas las empresas tecnológicas son las empresas que más directamente tienen que ver con el conocimiento me refiero a Facebook Google Cisco Orange en fin estas empresas no exigen ya muchas de ellas que sus el expediente académico ni el título de sus trabajadores exigen que sepan hacer lo que tengan que hacer o exigen su desarrollo exigen sus logros pero no exigen esto bien ¿cuál es el modelo antes planteaba otra cuestión? ¿cuál es el modelo de negocio de los MOOCs? después veremos que hay las empresas tecnológicas en connivencia con las universidades de prestigio lo que están haciendo es a través de una inversión mínima están formando porque a las empresas tecnológicas no les interesa que se formen todos les interesa que se formen los mejores al mínimo costo posible este es el negocio de los MOOCs entonces pues para aquí yo quiero gastarme dinero en la ayuda pedagógica en la ayuda bueno socialmente es importante Ramón y Cajal nuestro premio Nobel o Einstein pues fueron personas que eran fracasos eran chicos de educación con necesidades educativas especiales necesitaban y esto se demostró y después cuando surgieron pues surgieron y fueron una aportación relevante Einstein y Ramón y Cajal con esto quiero decir que existe un perfil de alumno que esté en Zaire esté en Ruanda esté en España esté en Manhattan ese perfil de alumno no va a necesitar la ayuda y si entre 100.000 alumnos Udacity consigue media docena que sobrevivan por sus propios recursos en un MOOC y se los ofrece a Google pues estará haciendo un buen trabajo a un precio bastante bueno como negocio es bastante bueno bien bien esto sería una parte del modelo de negocio esto es discutible es ya una cuestión pero lo que sí es cierto vamos eso es posible que también lo sea es que cambian las bases del valor de la mercancía en la sociedad del conocimiento en la sociedad industrial el valor estaba en ejemplar cada vez que una máquina hacía un ejemplar aumentaba el valor aumentaba la producción cada vez que construía un ladrillo cada vez que construía un coche cada vez que construía una lámpara aumentaba la producción en la sociedad del conocimiento en el conocimiento como bien el valor no está en el ejemplar es decir cuesta lo mismo un teorema para una persona que un teorema que se ha conocido por mil personas ¿cómo se cuantifica lo intangible del valor del conocimiento? es decir por la cantidad no hay cantidad entonces esto es una cuestión que está en el fondo del tema del valor del conocimiento en la sociedad postindustrial hay los analíticos Evers un teórico lo que nos dice es que en la sociedad del conocimiento hay dos dos cosas uno que es el ejemplar y otro la matriz el ejemplar en el caso de la educación o del conocimiento son los materiales y los recursos para el aprendizaje es la representación del conocimiento eso eso es lo que está disponible en los MOSS cuando yo pongo en la red un PDF estoy con es un crecepelos con el simple hecho de que yo ponga un alumno en contacto con un PDF ese alumno va a aprender no va a aprender el valor no está en el ejemplar el valor está en todo aquello que rodea el ejemplar en la metacondición de los alumnos en los procesos de elaboración que sean capaces de desarrollar los alumnos en la ayuda pedagógica en la investigación que hace posible que eso sea útil y en la acreditación en alguien que acredite que ese alumno pues ha incorporado que es capaz de realizar unos logros en función de eso el valor no está por tanto en el PDF con el PDF no basta con el PDF con tener un PDF no tengo la ciencia me hace falta más cosas eso es la alternativa eso es lo que las universidades que no son el MIT no son Stanford no son Princeton las universidades que son Alcalá Murcia Quilmes pueden tener frente a ese desafío bien otra cuestión que es importante Blum es conocido aquí habrá muchos pedagogos y habrá muchos maestros es conocido por la taxonomía de Blum pero Blum también es famoso por el problema de dos sigma es decir Blum pues hizo un experimento una investigación empírica con tres grupos de alumnos cambiándole la metodología docente uno que era pues una metodología convencional de un profesor 30 alumnos con exámenes el profesor explicaba y luego hacía los exámenes otra metodología que era de Mastering Learning que es la atención los alumnos promocionaban cuando se demostraban que dominaban el conocimiento esto después hablaremos y otro que era el uno por uno el uno por uno es un profesor un alumno que esto lo hacían los emperadores romano con sus hijos Trajano con Seneca pues le ponía como tutor y tenían pues esto era el uno por uno y esto siempre funcionaba entonces los resultados que obtuvo fueron esos ahí vemos tres campanas de Gauss con los resultados del aprendizaje es decir la cantidad de alumnos que había para cada uno de los resultados óptimos del aprendizaje muy pocos saben mucho muchos saben una cantidad razonable y muy pocos saben muy poco por simplificar pues bien la campana de Gauss de las tres metodologías entre ellas hay una diferencia de dos desviaciones típicas es decir ¿qué quiere decir esto? pues lo quiere decir que potencialmente potencialmente cuando utilizamos una metodología convencional de enseñanza se están desperdiciando dos sigmas o sea un 68% de los alumnos y lo que nos estaba diciendo es que en las condiciones óptimas en las condiciones óptimas cualquiera o la mayoría puede aprender cualquier cosa ¿qué son las condiciones óptimas? evidentemente la mentorización el uno por uno la mentorización eso no es posible socialmente no es posible pero sí la tecnología nos puede hacer que se creen en entornos donde el profesor pueda conocer mucho más casi tanto como en el uno por uno a cada alumno viendo su trabajo viendo cómo lo hace etcétera etcétera por tanto esta es la vía de desarrollo si la universidad alternativa a los MOOCs tiene un camino que recorrer es ese camino bien hay quien opina ya hemos extendido que la educación esto es otro factor que incide en la irrupción de los MOOCs y sobre todo de la alternativa que en la sociedad industrial el aprendizaje se medía por estándares todos los alumnos a una misma edad estaban en un mismo sitio aprendiendo con un mismo profesor de igual forma que en el pret-aporte todos llevábamos las mismas medidas de camisa o de pantalones luego después hemos progresado y ahora ya están un poco más personalizados ahora mismo ya las tallas no son el 62 sino son el 640 con lo cual introducimos el parámetro de si estás gordo si estás flaco etcétera pero siguen siendo dos variables no es el corte de medida esperemos que después con la impresión 3D y todas estas cosas finalmente nos hagan un escáner y podamos tener un traje de medida bien con esto quiero decir que los estándares son de una época y la sociedad postindustrial la tecnología permite ya una atención más personalizada los sistemas deben de cambiar de sistemas diseñados para seleccionar los alumnos según hemos visto en la experiencia dos sigma de Bloom pues es como cuando yo no sé las empresas extractivas antes las minas de oro en los romanos extraían un porcentaje del oro de las minas actualmente con los métodos de refinamiento las minas que se cerraron las han vuelto a abrir y extraen mucho más lo que nos está diciendo el problema de dos sigma de Bloom es que con el método tradicional industrial estamos desperdiciando dos tercios de los alumnos y que la tecnología nos permite poner en marcha sistemas diseñados para maximizar el aprendizaje y el diseño el progreso de los alumnos que en la época industrial se mide por el progreso en función del tiempo lo que plantea es que sea en función de logros de logros personales bien estamos hablando entonces de una nueva necesidad de un nuevo tipo de MOOCs los MOOCs adaptativos y otra cosa ¿qué es lo que permite la tecnología? pues utilizar algoritmos que permitan adaptar hay una cosa que es la analítica del aprendizaje es decir en un curso en un MOOC digamos investigativo que estamos haciendo en Alcalá estamos intentando pienso que con algún éxito aunque poco estamos intentando evaluar los logros de los alumnos de forma personalizada y que esos logros se manifiesten de una forma analítica mediante una analítica de aprendizaje bueno pues esta es una opción una derivación posible que está ahí la Fundación Gates está trabajando ahí el diseño instruccional el diseño instruccional es algo es una técnica o una serie de técnicas y de teorías que permiten organizar los contenidos las actividades toda la instrucción en función de cuestiones del aprendizaje de las características del aprendizaje de los alumnos esto es otra cosa y que permiten a través de los mapas conceptuales pues establecer secuencias lineales de aprendizaje bien esta es otra cuestión importante finalmente están los cursos escalables como alternativa a los MOOCs ¿qué son los cursos escalables? pues se tratan de cursos abiertos online pero con rasgos propios de tener en cuenta las aportaciones individuales de los alumnos ya una de las tendencias que había que está desarrollada por uno de los precursores de los MOOCs por Stephen Downs Stephen Downs empezó junto con Siemens en los cursos conectivistas pero actualmente está trabajando en los SPSS que es una modalidad de derivación de los MOOCs de este tipo donde los alumnos por decirlo de forma muy simplificada lo que hacen es optar como organizan su propio currículo en función de de lo que hay en la red y es adaptable a su a su forma de ver las cosas es una mezcla de MOOCs y entorno personalizado de aprendizaje de LP los LP son sistemas donde los alumnos pueden organizar o organizan su entorno de aprendizaje su hábitat de aprendizaje y los profesores entran a él y obtienen datos para evaluación y para y de interés formativo abiertos con materiales no solamente abiertos porque estén los PDF sino que los materiales sean en un formato que puedan ser reutilizables aquí seguramente la profesora Chan tendrá que decirnos algo más sobre el tema que es especialista en el tema y escalables en la metodología que ayuden a los alumnos en distintas formas y capas con estos principios hemos organizado este curso en Alcalá que bueno pues es abierto se puede uno escribir en cualquier momento del curso y que tiene tres capas es un curso que tiene una capa la que está en verde que está abajo que es un MOOC es un MOOC clásico con acreditación de logros hay uno se utiliza Master in Learning hay unos profesores que son profesores asistentes del aprendizaje son del aprendizaje y bien pues estos MOOC se pueden insertar la idea es insertar como alternativa distinta de los MOOC pero muy parecida a la educación formal es decir lo que ofrecemos es a los alumnos que hayan verificado los logros al estrato o a la capa de alumnos que se haya verificado y se haya evaluado lo que ha conseguido ofrecer la posibilidad de validar en un curso formal de la Universidad de Alcalá de validar ese aprendizaje por créditos europeos por créditos ECTS esa sería la segunda capa y la tercera capa es para aquellos alumnos que necesiten una atención personalizada que necesiten lo que se llama el learning el Master in Learning pues que esos alumnos lo tengan por tanto habría tres perfiles distintos evidentemente está muy lejos de ser una educación personalizada pero estamos contemplando tres perfiles de alumnos y tres perfiles metodológicos el perfil MOOC que se llaman los alumnos típicos libres el perfil de alumno convencional y el perfil de alumno de Master in Learning este curso actualmente está reconocido estamos en la Open Education Europea y ustedes pues en las transparencias pueden tener más información de él bueno todo esto junto con lo del curso junto con todo lo que he dicho pues una vez más se lo digo lo tienen en el libro que pues con un poco de suerte lo pueden conseguir y sería pues la oferta alternativa que les puedo que se les puede ofrecer desde esta perspectiva todo esto incluyendo la presentación pues pueden obtenerlo en esa URL y por mi parte les agradezco la atención y como alternativa al curso masivo pues una educación personalizada que engloba pues todas las posibilidades que van desde la educación presencial con la calidez del alumno presencial hasta pues el modo más impersonal que pueda haber muchas gracias por su atención y quedo a su disposición bueno me agradecemos muchísimo al doctor Miguel Zapata Ross y a continuación la doctora María Elena Chan Núñez va a hablar con nosotros María Elena Chan Núñez es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara realizó estudios de licenciatura en pedagogía en la Universidad Intercontinental en la UNAM y de maestría en comunicación en ITESO obtuvo el diploma en estudios superiores especializados en educación a distancia a través del convenio UNAM Paris 2 y el diplomado en innovación educativa en la Universidad de Guadalajara es doctora en educación por la Universidad de Guadalajara en la línea de comunicación educativa responsable de proyectos en el área de investigación de la coordinación general del sistema para la innovación del aprendizaje en la Universidad de Guadalajara desde 1998 actualmente es coordinadora de investigación del sistema de universidad virtual en esta institución se ha desempeñado como formadora de académicos en diversas instituciones públicas de México y del extranjero desde 1988 en la línea de diseño curricular e instrumentación de modalidades educativas no convencionales habiendo impartido más de 200 talleres actualmente coordina el Seminario Nacional de Investigación sobre Educación a Distancia y Tecnologías para el Aprendizaje promovido por la Universidad de Guadalajara desde el año 2000 es uno de los tres investigadores miembros de la Comisión Académica del Consorcio Universitario para el Desarrollo de Internet II para el Desarrollo de Objetos de Aprendizaje con la Universidad de Colima y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ha participado en investigación y desarrollo de tecnología educativa en equipos interdisciplinarios e interinstitucionales a nivel nacional e internacional con apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet II con el proyecto Desarrollo de un Repositorio Nacional para Objetos y Redes de Objetos de Aprendizajes Lania UNAM y EUDG así como en el proyecto Metodologías y Procedimientos para el Diseño Desarrollo y Utilización de Objetos de Aprendizaje promovido por la Red Universitaria Nacional de Chile en el marco de los apoyos a la formación de redes de colaboración de la Comunidad Económica Europea y recientemente en el proyecto de Normas Abiertas para la Educación en Línea con la Universidad de París 10 y la Universidad Autónoma de Aguas Calientes María Elena te escuchamos bueno pues antes que nada muy agradecida por un espacio como este en el que sin duda no es común el que se pueda tener justamente una intención crítica acerca de cosas que están en tendencia y me parece que eso es una iniciativa que en la Universidad de Quilmes se agradece mucho por la oportunidad de contrastar lo que pensamos acerca de algo que sin duda a todos nos compromete y nos ha hecho pensar entonces de antemano independientemente de aquellas opiniones que puedan ser a favor o no de lo que nosotros podemos plantear yo creo que el diálogo es lo que se agradece infinitamente entonces bueno la idea es partir y muy en consonancia con lo que presentaba ya Miguel hace un momento el doctor Miguel yo diría que en esta lámina lo que quisiera hacer notar es algo que está dicho pero plantearlo de esta otra manera me identifico mucho con la Universidad de Quilmes yo vengo del sistema de universidad virtual he trabajado ahí los últimos 20 años y tengo la impresión de que la innovación o la aparente innovación que representan los MOOCs o como se han venido leyendo mundialmente tienen que ver con distintos caminos de disrupción diría yo que al menos entiendo estos tres en consonancia con lo ya dicho con el doctor Zapata es por un lado la educación presencial convencional parece que de pronto descubre la educación a distancia estoy hablando de las grandes instituciones las prestigiadas instituciones norteamericanas en donde lo que encuentran es el modelo industrial de la educación a distancia y lo hacen suyo pero lo hacen suyo tres décadas después de que ese modelo estaba instituido no con internet pero sí el empaquetamiento de contenido la manera de entrega es la misma que se utilizaba hace 30 años solo con otros medios entonces de pronto eso es novedad para las instituciones convencionales en el caso de la educación a distancia el empaquetamiento ya no es novedad y entonces mucha gente que estamos en el campo de la educación a distancia nos preguntábamos dónde está la aparente innovación de los MOOCs si de pronto no están ofreciendo un modelo distinto de presentación de la enseñanza como ya está dicho y entonces el reto está en otro lado la educación a distancia justo el problema o el desafío que estamos sintiendo tiene que ver casi con lo contrario cómo nos desempaquetamos o sea cómo hacemos más flexible y no sé si sea el caso de la Universidad de Quilmes pero al menos en el caso de la Universidad de Guadalajara el problema es el choque cultural que tenemos con nuestros estudiantes sobre todo los más jóvenes cuando lo que ellos tienen ahora es un mundo de posibilidades en la red para aprender y se les sigue dando un diseño extremadamente cerrado tareas escolares rígidas una serie de preceptos a seguir que de pronto chocan con una cultura que está siendo disruptiva en ese sentido entonces pareciera que la atención o la innovación por la que se llega a los MOOCs tiene más que ver con la apertura la flexibilidad la necesaria flexibilidad y lo que le hemos dado en llamar el diseño en transparente y los entornos abiertos es decir pareciera que los estudiantes ahora y los mismos profesores empiezan a tener prácticas que se salen de las plataformas convencionales con las que hemos venido haciendo la educación a distancia entonces son dos planos diferentes lo que es innovación en el caso de las presenciales tiene un significado y lo que es innovación para los que hemos hecho educación a distancia tiene otro y por otro lado el e-learning experimentado por personas como las ya nombradas el mismo Stefan Downs Siemens cuando traen detrás una carga que no ha sido precisamente la educación a distancia sino la irrupción de la tecnología en la enseñanza convencional y con otras aspiraciones yo aquí anotaba el conectivismo que como bien se ha dicho ya probablemente fue como uno de los motores para llegar al principio de los cursos masivos y abiertos seguramente muy cuestionado incluso por los mismos autores el hecho de que siga siendo esa la base o el sentido de la de la de la acción digamos en este momento pero sin duda al menos a mi juicio sigue siendo uno de los fundamentos desde los que nos podríamos estar diferenciando paradigmáticamente de lo que habíamos venido haciendo antes entonces lo quisiera yo mantener aún con esto que ya se explicaba como de una especie de superación de lo que viene siendo el planteamiento conectivista original de los MOOCs no obstante a mí me parece que todavía estamos lejos de haberlo discutido a fondo y que probablemente para quienes estamos optando por trabajar esta innovación desde la con el choque cultural que estamos teniendo reconociendo que nuestros estudiantes están quedando lejos de lo que serían lo que voy a llamar ahorita competencia cibercultural aunque después lo defina con más detalle pero cuando decimos competencias clave competencias del nuevo milenio competencias transversales se le ha llamado de muchas maneras el problema no sé si pase lo mismo en Argentina pero yo podría pensar que en México y no sé si en España también sea una realidad el que muy pocos de nuestros estudiantes se están comportando creemos a la altura de lo que se requiere en términos de gestión de la información su publicación la producción no están siendo productores en todo caso de conocimiento ni mucho menos tampoco distribuidores del mismo no se colocan en ese plano siguen siendo consumidores bastante pasivos y eso puede ser una diferencia alarmante con otros grupos en los que ese desarrollo de las competencias está mucho más elevado pongo el caso de un campo profesional específico la gente por ejemplo en el cómputo suelen resolver en red una gran cantidad de problemas es muy común que alguien se tope con un problema con un programa algo que no puede resolver de inmediato conecta con una persona de cualquier parte del mundo lo resuelve y avanzan continuamente estas prácticas no son lo común en otros campos de conocimiento hemos hecho algunas investigaciones sobre todo por ejemplo en el campo del diseño y de las artes y aún en áreas tan creativas en las que sería tan interesante esta discusión de las ideas esta digamos el trabajar en red e ir a la exteriorización del pensamiento y la comunicación con los otros para favorecer una mayor producción tampoco se da entonces esas prácticas que todavía son muy cerradas es lo que a nosotros nos ha venido preocupando y de ahí nace esta intención de cuestionarnos a los MOOCs si es así diríamos que si lo vemos como que en el círculo en el corazón de este círculo está lo más alejado de la innovación digamos los modelos presenciales clásicos muy verticales estaríamos planteándonos que estos se abren a la innovación utilizando este tipo de productos industriales o sea llamaríamos industrial porque se hacen a gran escala si los MOOCs están basados en videos sobre todo muy bien hechos en los que se produce un contenido que se va a distribuir a cientos de miles o a miles dependiendo la escala a la que llegue el curso ese paquete es muy parecido a lo que se ha hecho siempre sean videos en beta en VHS o los antiguos libros que se pudieron dar en cualquier momento entonces no hay una diferencia sustancial y entonces la siguiente escala tendría que ver con apertura y transparencia en el diseño al menos lo que se ha dado a llamar la educación en entornos abiertos y pongo como lo más elevado a un digo a riesgo de que lo pudiéramos discutir el hecho de que pudiéramos plantear que un curso conectivo un curso que está pensado como originalmente fueron los primeros MOOC en términos de cómo fortalezco nodos cómo fortalezco redes y comunidades eso sería como el más allá en la innovación sin perder de vista y creo yo que aquí es donde tenemos un punto de articulación muy importante con lo dicho anteriormente por el doctor Zapata en el sentido de lo que tiene que ver con personalización no estamos renunciando a la personalización cuando hablamos de una característica conectiva sino por el contrario cada persona vista como un nodo cada persona fortalecida como un nodo tiene presencia en la red en función claro del desarrollo de sus propias capacidades entonces personalización y colectivización van de la mano pero vamos hacia el colectivo como un elemento más para la Universidad de Quilmes como el reto fue y probablemente para muchas de las universidades que están haciendo ya educación a distancia o que están en ese camino diríamos que si hiciéramos un checklist de los rasgos que tienen que ver con la formación masiva abierta en línea pues masivos ya éramos o sea la educación a distancia pretendió siempre llegar cada vez ser más inclusiva ampliar cobertura siempre ha sido una herramienta de ampliación desde sus inicios cuando hablamos de las grandes universidades inglesas como se extendió por ejemplo en la India bueno tenía que ver con amplios territorios y masas la UNED de España la UNED de Costa Rica tenemos muchos ejemplos en términos de atención masiva con lo que sea que signifique masivo podría ser a veces para una institución mil estudiantes en un curso como 100 nosotros por ejemplo nuestros cursos tienen un tope de 20 entonces para nosotros masivo es si ya son 50 en un curso entonces podríamos tener esa relatividad ya ha sido bastante abierta en sus plazos y también ha sido colaborativa para nosotros no es novedad decir que un curso tenga para los que hacemos educación a distancia que un curso tenga materiales tenga foros para que discutan los estudiantes entreguen tareas y se autoevalúen eso no representa ninguna novedad lo que si podría representar novedad y es donde probablemente estemos planteándonos un punto crítico hacia la innovación es la mayor flexibilidad porque suele ser que todavía muchos de los planes de estudio a distancia sean rígidos en términos de trayecto o que puedan todavía ser rígidos adentro del propio curso porque los estudiantes deben entregar todas las tareas en plazos muy cerrados etcétera entonces ese tipo de cosas si podrían estarse cuestionando como parte de lo que le llamamos apertura en un curso abierto en un curso masivo abierto que también es cuestionable porque la mayoría de los cursos masivos abiertos no tienen apertura en términos temporales las tareas se entregan en periodos muy rígidos y por eso mucha gente queda afuera en realidad no hay esa apertura temporal pero bueno pero si hay registro abierto cosa que nuestros cursos en las universidades que hacemos educación a distancia no lo hay los registros son muy cerrados y a veces llenos de requisitos y tampoco es una educación conectiva hasta donde la vivimos porque los estudiantes suelen ir a lo que van hacen las tareas si acaso conversan lo mínimo con el otro estudiante que le toca en el mismo curso pero casi siempre obligados por las tareas del curso y no hay realmente un sentido de enlace ni con la comunidad académica ni hacia afuera menos o sea con otros expertos etcétera entonces y siguiendo un poco casi el mismo gráfico que nos presentaba el doctor Zapata yo hago un resumen no estaría aportando nada más salvo el plantearnos de cada una de las letras que componen el concepto MOOC uno se podría hacer preguntas en relación a qué tanto por ejemplo en términos de masividad se trata de una masividad que quisiéramos usar para ampliar cobertura tenemos esa necesidad yo les diría en contraste por ejemplo con el sistema mexicano entiendo yo que en Argentina la inclusión educativa en el nivel superior es muy alta que los estudiantes son aceptados me parece que al 100% en México tenemos el drama justo contrario o sea nosotros aceptamos el 10% de la demanda o el 20% en las universidades que más aceptan entonces es bajísimo nuestro nivel de aceptación de la demanda tenemos un serio problema de cobertura y entonces uno podría decir bueno tal vez los cursos masivos podrían atender a esa gran cantidad de personas que se quedan fuera esa podría ser una aspiración sin embargo yo diría este es un riesgo tentador pero no deja de ser muy riesgoso el pensarlo así desde el punto de vista del financiamiento de la educación superior porque está probado por estudios que se han hecho sobre el tipo de perfil de la gente que está en los MOC lo decía el doctor Zapata ¿quiénes son los que terminan? los que terminan normalmente ya tienen incluso un posgrado tienen la costumbre y la competencia digital altamente desarrollada lo cual no tiene nada que ver con nuestro 80% de estudiantes que se quedan fuera de la universidad en el caso mexicano entonces no es una alternativa para ofrecer educación superior al menos no como la la acreditamos o como la hemos pensado cuando tenemos un problema de este tipo sin embargo bueno uno diría por supuesto puede ofrecer alternativas para la inclusión si estamos pensando en una educación más abierta permanente no necesariamente certificadora de una profesión o si vamos con certificados de muy poco a poco hasta llegar a lo que sería una certificación profesional realmente abierta o sea al ritmo de la gente con las capacidades de la gente y atendiendo las diferencias que son muchas en términos de brecha para las poblaciones que bueno que componen nuestros países con este tipo de necesidad lo mismo en términos de apertura nos estamos refiriendo a diseño abierto es decir menos sistemático menos instruido nos estamos refiriendo a registro abierto a que no haya límites temporales o a que es gratuito o sea todas estas cuestiones tendríamos que planteárnoslas en términos de no hay una receta no hay un modelo único aunque haya modelos prevalecientes finalmente hemos de suponer que cada quien estaría dando su sello de acuerdo a aquello que pretende llamar abierto la mayoría de los MOOC como decíamos hace un rato no son abiertos al menos en términos temporales si son gratuitos pero no gratuitos para la certificación por ejemplo muchas veces las certificaciones se cobran entonces todas estas cosas son de las que tendríamos que plantearnos solo son preguntas sugeridas como para decir y por qué tendríamos que modelarlo de determinada manera lo mismo en relación a la C de curso lo que ofreceríamos son cursos curriculares o son cursos complementarios o estamos hablando de un diseño sistemático tipo el que hemos hecho en educación a distancia la mayor parte de las instituciones que la llevamos a cabo o un diseño de carácter transparente ahorita entraríamos más a ver y qué es el diseño transparente a qué nos estamos refiriendo pero bueno este tipo de preguntas que tienen que ver con cómo es que hemos entendido la educación hasta este momento y bueno a mí me gustaría pasar muy rápidamente por algunos principios conectivistas que me parece que no está mal recuperar como parte del fondo de la discusión de los primeros MOOCs si es que eso tiene sentido aún entendiendo y totalmente de acuerdo en que no es ya la tendencia y que de pronto pareciera abandonada esta idea de trabajar más a fondo lo que sería la perspectiva de la red de la educación red o la educación para generar comunidades y grupos de colaboración un principio es el de el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones creo yo que si creemos que estos principios que además no están nada desligados ni del constructivismo ni del cognocitivismo o sea no es que el conectivismo nos venga a dar una nueva lección acerca de eso de todas maneras estaba en esas tendencias no obstante el enfatizarlo o el que sea un principio declarado dentro de estas corrientes nos llevaría a preguntarnos y cómo en la educación o en la formación en línea puedo generar conversaciones productivas cómo las puedo provocar si de lo que se trata es de diversificar la opinión sobre algo cómo podría ser una didáctica para la conversación productiva esa sería digamos una implicación de la didáctica si pienso en un curso conectivista o sea partiendo de ese planteamiento si el aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información puedo hablar ahora de que se deberían desarrollar las competencias conectoras o cuáles son esas ¿cómo hago que alguien se constituya en un nodo informativo interesante para los demás? ¿será que todos tendríamos que ser nodos? ¿o tendríamos que identificar a los nodos y pegarnos a los nodos? ¿o cuáles son esas competencias? lo mismo cuando le tenemos que poner nombre a eso y lo vemos por ejemplo para quienes usamos Facebook como una red social ¿cómo parte de nuestra comunidad en el Facebook se constituye nodo cuando simplemente estamos siempre volteando a ver qué publica qué hace y cómo hay alguien siempre que asume ese papel de informador de los demás y es el que recurrentemente tiene algunos asociados dentro de esa red de información porque le dan información etcétera hemos de decir que cuando hacemos análisis de redes de nuestros propios estudiantes lamentablemente muy pocos se conciben a sí mismos como nodos de algo o sea no es que sientan que tienen la posibilidad de informar algo interesante incluso cuando se les pregunta incluso algunos hasta prefieren verse más bien no verse tener un perfil bajo estar como explorando pero no constituirse realmente en nodos de información entonces algunas de estas consecuencias sería importante identificar bueno y en nuestra didáctica eso cómo se está estimulando y por otro lado otro principio que es siempre cuenta más la capacidad de saber que el saber mismo o sea es decir quienes tienen ya más instalada en su propia en su práctica y esto tendría mucho que ver con la personalización cómo los estudiantes van construyendo sus propios herramientas y caminos para gestionar información procesarla para poderla archivar pero también para publicarla y esta pregunta que me parece muy pertinente de lo que decía el doctor Zapata en el sentido de qué tanto trabajo información para producir más conocimiento qué tanto el conocimiento con el que yo me hago como estudiante o como profesor estoy cierto de que va a ser como un capital que va al final del día o sea en el momento en el que el curso termina o en el siguiente capitalizarse por añadidura sea porque con otros lo comparto o sea porque simplemente al publicarlo hay reacción entonces más allá de la nota del profesor cuántos trabajos de los estudiantes tienen algún tipo de impacto de producción de conocimiento más allá siquiera una opinión de alguien más realmente se encierra normalmente el producto acaba calificado pero sin ninguna exteriorización y eso tendría que ver con este tipo de prácticas y qué tanto se alimentan las conexiones para facilitar un aprendizaje continuo de hecho muy pocos cursos tienden a facilitar conexiones yo podría decir que un defecto en el caso de la UDG virtual de donde yo provengo es que incluso la información se les da como decimos en México bueno no sé si sea un dicho internacional pero peladita y en la boca o sea le damos las cosas ahí está la lectura ya está en PDF para este ejercicio necesitas esto déjense de que lo busquen o que identifiquen fuentes centros de documentación es muy poco lo que les damos como de habilitación a estas conexiones mucho menos a grupos de expertos a redes de trabajo que ya están en la red o sea es muy muy poco lo que el estudiante se mueve a hacer ese tipo de búsquedas entonces bueno las preguntas en términos de implicaciones didácticas podrían ser esas cómo se conforman comunidades de interés que sean más estables incluso que trasciendan un curso dentro de una licenciatura por ejemplo se puede ver más a nosotros si nos pasa y lo podemos contrastar que estudiantes de doctorado suelen establecer esas comunicaciones hacia afuera y las hacen estables pero un estudiante de licenciatura es muy muy poco lo que perdura en términos de una relación para producir algún tipo de conocimiento es el mínimo casi nada más si se le dio una tarea explícita y si no es nada lo que se hace ese tipo de conexión y bueno por otro lado esto que es una habilidad importantísima y que muchos de nuestros estudiantes la tienen la tienen de manera no diría yo natural seguramente se fue gestando a lo largo de su formación que es ver conexiones en las cosas conexiones en las ideas entre los conceptos entre las materias algunos lo pueden hacer otros les cuesta mucho trabajo generar conexiones hay estudiantes habilidosos que hasta presentan casi el mismo trabajo para dos o tres materias porque supieron hacer conexiones y hay otros que no alcanzan a ver que un conocimiento tiene que ver con otro entonces eso también sería una habilidad conectiva que habría que tomar en cuenta y un último principio digamos de la larga lista que podría haber de principios conectivistas pero con los que yo quisiera fundamentar esto que voy a decir a continuación que tiene que ver con la necesidad de sentir o sea cómo hago sentir a los estudiantes que el conocimiento que tienen tal vez no es el más actualizado aún cuando sientan que lo tienen y que ante una situación nueva o un problema nuevo siempre es posible actualizar conocimiento y que en ese caso lo que se requiere es plantearse y a lo mejor lo hacemos muy poco como docentes estamos más acostumbrados a que el hecho de que al impartir o al tratar de generar algún contenido siempre entra en nosotros este cuestionamiento de será lo último tengo que buscar lo actualizo y tengo una costumbre como de ir a lo último lo que está en la tendencia ir a ver que está en la punta pero no así el común de los estudiantes probablemente lo primero que encuentran es lo que utilizan y no necesariamente piensan que eso puede ya tener ya estar rebasado y con el modo como vivimos aceleradamente el cambio en la información el día a día esta es una competencia elemental entonces bueno teniendo esto como digamos como un escenario una manera de ver el modo como pudiéramos plantearnos el reto sobre todo para los que ya hacíamos educación a distancia y nos planteamos bueno y qué más o qué ofrecemos porque es también muy interesante yo he escuchado personas que son muy críticos de los MOOCs justo porque han venido siendo teóricos de la educación a distancia desde hace décadas entonces es cuando se encuentran como que bueno si esto ya lo hacíamos porque ahora estamos planteándolo como si fuera algo nuevo y algo a lo que todos nos debemos subir no es que esté mal o sea de pronto en el caso por ejemplo de la Universidad de Guadalajara que es una universidad muy grande tenemos más de 200 mil estudiantes los estudiantes de educación a distancia no llegan a 6 mil es más chica en ese caso que la Universidad de Quilmes es de menor tamaño la parte de la universidad virtual y en la Universidad de Guadalajara esta cuestión de la tendencia a hacer MOOCs se la han planteado fuertemente todos los que hacen la educación presencial y de pronto hay una presión como de aparecer y de generar cursos en esta línea cuando no han volteado a ver lo que se hacía de por sí muchos profesores ni conocen lo que ya se hacía en términos de la educación a distancia convencional llamámosle entre comillas entonces bueno aquí las preguntas que nos planteamos en la UDG virtual fueron de este tipo ¿cómo aprovechar la apertura y la masividad para fomentar el aprendizaje en colaboración? o sea nosotros decíamos no tenemos que hacer cursos masivos y abiertos porque esa es la tendencia y porque para que nos veamos para que nos veamos mundialmente y se note que ya lo estamos haciendo en todo caso la masividad que nos da y para eso en términos de todos los elementos que planteé hace un momento los principios conectivistas uno diría pues sí si yo quiero hacer algo masivo lo que voy a tener son amplias posibilidades de conectar gente voy a tener diversidad en las conversaciones voy a tener diversidad hasta en las lenguas en los modos de pensar etcétera entonces la riqueza puede estar ahí o sea como me hago de un escenario mucho más global para hacer un tipo de tratamiento de los cursos en donde las mentalidades se puedan abrir y conectar como aprovechar los entornos y las herramientas colaborativas online para formar en competencias clave o sea esa era tal vez la pregunta más fuerte si vamos a hacer MOOCs tendría que ser para generar eso que no tienen nuestros estudiantes ese tipo de competencias que no han desarrollado y para nosotros no era reto nunca lo ha sido el decir que sepan ver el video contestar un cuestionario mandar una tarea y evaluarse entre pares eso ya lo sabíamos hacer y sabemos que a los estudiantes eso no les ha dado un plus en ninguna de esas otras competencias que consideramos clave ahora les pongo aquí es un ejemplo de esta rueda que seguramente ustedes la han visto publicada tiene muchas versiones hay una muy muy conocida con la taxonomía de Bloom y esta rueda nosotros la estamos planteando con algo que para el gobierno mexicano fue un programa que se llamaba habilidades digitales para todos y lo que nosotros queríamos decir es que si vemos en este plano el tipo de habilidades o de competencias todas están asociadas a cierto tipo de herramientas que existen ya en la web y que nos interesa mucho que dominen los estudiantes cuántas de esas herramientas dominan seguramente son el mínimo la mínima proporción y cuántas de esas competencias han desarrollado seguramente no están dentro de la esfera de la mayor parte de los estudiantes ni de los profesores por supuesto entonces la preocupación estaba más centrada en cómo llevar eso y así llegamos a un concepto que es el que les quisiera platicar muy brevemente nosotros estamos desarrollando algo que le pusimos de acuerdo a las siglas en inglés CUL aquí entre nos les comento la anécdota es de que cuando empezamos a hacer la crítica a los MOOCs yo muy irreverentemente decía que si las grandes instituciones esa Stanford la MIT cualquier institución que son de ese tamaño de ese nivel de ese prestigio estaban haciendo MOOCs que nos tocaba a los pequeños entre comillas pues tal vez hacer MOOCs decíamos bueno vamos a hacer los MOOCs entonces empezamos por ahí pero bueno no fue muy popular el término para que pudiéramos desarrollar y encontramos esto que suena mucho mejor y que nos hace ver cool decíamos teníamos que abrir la perspectiva a algo que fuera lo que queríamos nosotros enfatizar de este modo para nosotros más que la unidad curso lo que nos interesa es el aprendizaje por eso usamos la L de learning como la parte nodal y planteamos esto para nosotros son fundamentales la colaboración la apertura el hecho de que sean en línea por supuesto y el aprendizaje como el centro de esta manera los atributos no se va a notar nada disculpen por el color pero nosotros nos planteamos la colaboración la apertura la masividad como atributos del curso y eso tiene implicaciones y posibilidades por ejemplo si yo hablo de la colaboración lo que teníamos que hacer eran tareas colectivas o sea fomentar las tareas colectivas todos los que han cursado MOOCs no me dejarán mentir que la mayor parte de las tareas en un MOOC son individuales aunque luego hay un foro para compartir qué resultó o qué pensamos pero no hay tarea colectiva realmente incluso casi en ningún curso a distancia hay realmente tareas colectivas de ese carácter por otro lado la promoción de conexiones o sea con quién queremos que la gente se conecte y para qué que la experiencia se viva en el colectivo que se viva de manera fuerte que sea enfática en cuanto a la apertura por ejemplo el que se puede ingresar en cualquier momento el que no haya una trayectoria fija que la gente pueda transitar de un módulo a otro de una unidad a otra sin que tenga que haber una linealidad sino más bien que sea como por gusto o por interés entonces ese tipo de cuestiones nos las planteamos por supuesto el hecho de que sea en línea nos abre a muchas posibilidades de manejar múltiples lenguajes evitar lo que en la educación a distancia creo que ha sido un vicio por historia digamos de que se abusa mucho del texto más que la presentación de otro tipo de recursos el que ahí por ejemplo aprovechar de que en la educación en línea se diluye el sentido de tiempo y espacio entonces se pueden hacer más cosas más libres más abiertas el que se pueda dar permanencia o sea o tener un concepto de permanencia porque las conversaciones no mueren la información queda ahí las cosas se pueden volver a reciclar o sea se pueden reutilizar no sólo los materiales elaborados por el docente sino todo lo que se produce ahí entonces bueno partíamos como de todo este tipo de cosas y el hecho también de centrar todo en lo que llamamos una experiencia gratificante una experiencia de la que el estudiante no quiera salir o sea quiera estar ahí y quiera compartir y bueno teníamos que resolver para que todo esto pudiera darse una serie de problemas lo ligo todo esto que fueron como nuestros planteamientos base decir bueno ¿qué tengo que resolver? que la gente pueda colaborar que pueda tener una experiencia gratificante que puedan conectarse con otros y que puedan ser cientos o miles y que no tenga yo el problema de la masividad no lo vea yo como una dificultad o un obstáculo sino que pueda hacerme de algún tipo de recurso para optimizar lo que ahí suceda justo en el tono de lo que decía el doctor Zapata aprovechando la inteligencia que se genera ahí con todos esos datos para hacer algo más entonces bueno esto lo ligamos a estas capacidades para el nuevo milenio de autores como Harskins y Moravec que se resumen en una frase que bueno a mí me gusta mucho y que es como fue parte tal vez el puntal de la filosofía con la que hemos venido trabajando en el CUL en la propuesta del CUL que es trabajar con quien sea donde sea y sobre cualquier cosa es decir cualquier persona es capaz de aportar si el reto o el desafío es suficiente como para que todos puedan hablar todos puedan decir y se tiene planteado de tal manera que la gente descubra lo que sabe lo que no sabe y en todo caso busque entonces ese era un poco el planteamiento para poder resolver con quien trabajar y cómo ir fortaleciendo comunidades que se fueran quedando unidas si la experiencia del colectivo fue buena y cómo también si la experiencia no fue buena pues busco otro grupo para trabajar o sea esa sería un poco la filosofía ¿qué tipo de inventario de retos o de desafíos? les platico un poco el modelo perdón voy a ir a otra parte y me regreso nuestra plataforma se ve así la que hemos desarrollado ustedes lo que encuentran ahí son módulos o sea el estudiante el participante en un CUL lo que hace es entrar y escoger a dónde entrar y hay una señal ética si el curso tiene lugar va a tener este semáforo en verde que le va señalando cuántos lugares hay nosotros no pasamos de 20 en el grupo pero se puede replicar al infinito el número de grupos que pueda haber en un módulo eso es lo que hace que pueda ser masivo o sea si la gente entra y ya hay 20 se formará uno nuevo si quieren el mismo y de este modo él puede encontrar en dónde ya hay si quiere empezar de inmediato y no esperar a que se junten él puede ir a donde hay dos lugares tres lugares dependiendo en cualquier módulo que le interese o esperar a que se junte un cupo para poder empezar a trabajar entonces con esta señal ética nosotros en realidad el modelo es muy sencillo y no hemos inventado ningún hilo negro incluso la plataforma esta es un módulo visto de otra manera en donde no hay linealidad están los módulos puestos como si fuera una especie de revista cualquiera entra a donde quiera entrar se cierra el grupo donde se tiene que cerrar y se plantea un caso o sea el modelo es básicamente modelo centrado en problemas resolución de problemas o resolución de casos hemos tenido algunas experiencias todavía en pequeño no hemos desarrollado la parte de la masividad aún no la hemos probado la herramienta está en ese desarrollo pero lo que interesa aquí es decir cuando el grupo se cierra y se entra al desafío todos empiezan a trabajar eso lo hemos probado las instrucciones son mínimas o sea solamente está planteado el caso y una serie de recomendaciones de entorno abierto hacia donde ir para poder encontrar información por si el estudiante el participante lo requiere si lo requiere va a ir si ya hay participantes en el grupo que dominan esa información la van a compartir o sea partimos de esa premisa y el grupo tiene que resolver el desafío cuando resuelven el desafío si el grupo trabajó a gusto todos juntos pueden decidir pasar al siguiente módulo e irse como grupo y para eso la herramienta técnicamente responde de modo que se traslada a todo el grupo pero si no estuvieron a gusto o si alguien no estuvo a gusto se puede salir y buscar otro grupo para poderse insertar de este modo si el curso tiene si todo el plan de formación tiene cuatro módulos a lo mejor una comunidad se pudo ir junta a los cuatro módulos o a lo mejor se disolvió las veces que se tuvo que disolver hasta que el sujeto pueden encontrar probablemente con quien se siente bien para trabajar e incluso puede trascender ya si hacen un buen enganche probablemente hasta trascienda la formación y se queden como una comunidad establecida eso es parte de lo que sería la filosofía del CUL ahora sí qué tipo de desafíos y de productos puede haber esta es una lista que en realidad no pretende ser para nada exhaustiva es meramente indicativa por ejemplo solucionar problemas o casos les pongo un ejemplo de los que hemos hecho alguna vez en estas experiencias de prueba lo que hicimos fue les planteamos a un grupo lo que tenían que hacer era trabajar una caricatura o sea hacer personajes de caricatura que tuvieran que ver con e-learning todos eran expertos en e-learning entonces lo que se trataba es de generar una especie de historieta en la que los personajes tuvieran algún tipo de fueran conceptos del e-learning y fue interesantísimo lo que lograron o sea lograron la historieta con personajes caracterizados a partir de lo que era el e-learning y para eso se tuvieron que poner de acuerdo tuvieron que obviamente ver herramientas para poder hacer la caricatura además de poner en sí los conceptos a discusión etcétera entonces eso es una otra otros retos o desafíos por ejemplo podría ser innovar en la forma de plantear un problema una metodología o una estrategia lograr reunir expertos para aportar sobre un tema y tomarlos de la red hacer un grupo desde la red desafiándolos a hacer el contacto e integrarlos en una entrevista o algún tipo de situación de este tipo obtener la conformación de una red como tal realizar un evento virtual bueno se pueden ocurrir muchas cosas tipos de productos que pueden ser grupales y que pueden ser como el corolario o el cierre de una unidad o de un curso entero una narrativa colectiva un wiki una bitácora de navegación colectiva una nube un mapa grupal un mapa conceptual grupal un mapa de redes ya desarrolladas la relatoría sobre debates o discusiones o sea cualquiera de estos pueden ser productos que son realmente colectivos más allá de lo que sería el tipo de cosas que solemos ver que a veces pueden ser muy divertidos pero que no nos dejan realmente trabajando con el otro entonces este tipo de productos se prestan hay las herramientas ya colectivas para hacerlo o sea no tenemos ningún problema para enlazarlas desde una plataforma como Moodle por ejemplo entonces bueno estamos utilizando este tipo de cosas y ¿qué tipos de productos pueden ser también colectivizables? es decir se prestan para que pueda haber un trabajo desde lo personal hacia el colectivo el blog un producto mediático comentable como todos estos apuntes que se pueden hacer por ejemplo a los videos los portafolios compartidos la relatoría sobre una discusión de un informe o de un proyecto ejercicios reflexivos sobre una producción que ya hicieron en colectivo en fin hay muchas cosas que además se pueden publicar no solamente ser parte de lo que el grupo ya desarrolló sino de lo que puede salir al exterior y bueno nos interesaba mucho en esto que también nos preocupa y como tendencia a la personalización que es muy importante identificar cómo se da este equilibrio entre lo individual y lo colectivo por ejemplo si un individuo no puede aportar a un grupo si no explora antes o sea la exploración es una tarea individual que luego en el colectivo se puede volver una narrativa o un tipo wiki sobre cualquier tema etcétera una tarea individual es redactar un texto nota un ensayo un informe que en el colectivo se puede sumar a una producción mayor como podría ser un mismo wiki una producción de un contenido audiovisual que lo hace la persona grabándose a sí mismo grabando el entorno después puede ser parte de un producto coeditado en términos de una producción grupal es decir nunca suponemos que el producto grupal no requiere un trabajo personal muy fuerte entonces esta personalización y colectivización son las dos caras de la misma moneda no se puede pensar en aportar si la gente no hace un trabajo individual por ejemplo analizar los datos de todo el colectivo para después hacer una votación en términos del grupo puede ser otro tipo de actividad que va desde la propuesta personal hacia lo que sería una toma de decisiones grupal y bueno me gustaría hablarles un poco esto ya es la entrada a una unidad como ustedes ven lo primero con lo que solemos abrir el planteamiento es con un video o sea igual que se hace en los MOOCs que casi todo el material es audiovisual pero aquí el video es para plantear el caso el video no es un video de información temática sino el planteamiento del desafío como puede ser el video podría utilizarse cualquier otra cosa pero bueno hemos planteado que normalmente el video es mucho más fácil de captar la intención puede ser también más lúdico incluso entonces bueno esa es una de las maneras y me gustaría detenerme un poquito más en la señalética el semáforo lo que está en la parte de arriba las tres señales son básicamente para cupo pero las señales que están en la parte baja para nosotros tienen mucha importancia porque son como el modo de abrir el grupo a lo que sería la palabra no es justo supervisión pero algo así como estos cursos no los atiende una persona no es un catedrático con sus asistentes sino es un grupo es un colectivo normalmente dependiendo el volumen que se espera en términos de las personas atender se puede plantear que sean cinco el equipo de supervisión como podrían ser 20 o podrían ser 100 depende la masa ¿no? qué tanto vamos a atender de grupos y esta señalética nos permite incrementar la autonomía del grupo pero al mismo tiempo estar vigilantes de lo que pasa en el grupo las señales quieren decir cosas que tienen que ver con los estados que está viviendo el grupo de modo que nos permite reconocer por ejemplo la interrogante en azul cuando el grupo tiene una duda que no pudo resolver ¿no? o sea de modo nosotros suponemos que una duda de procedimiento de contenido ante el desafío que están resolviendo todos normalmente la van a resolver entre ellos queremos suponer que va a ser muy raro que la duda quede como en el nivel en el que le piden a alguien actuar ¿no? como moderador o como alguien que resuelva pero podría suceder entonces cuando el grupo se siente incapaz de resolver aprieta el botón ¿no? y entonces cuando se señala el vigilante o el supervisor cualquiera del grupo que está atento tiene que entrar y ayudar ¿no? o sea apoyar al grupo para resolver la duda en cuestión la señal del termómetro en rojo para nosotros quiere decir aquí hay un debate candente nos estamos peleando literalmente o sea tenemos posiciones encontradas sobre algo pero vale la pena ver nuestro debate ¿no? entonces lo que queremos hacer público que tenemos posiciones encontradas y puede ser que sea necesaria una moderación o un arbitraje ¿no? no para decir quién gana ¿no? el debate sino para poder apoyar a que la discusión siga siendo productiva y no se empantane ¿no? entonces esa sería otra señal el amarillo es aquí tenemos una buena idea nos parece que esta es una buena idea pero no estamos tan seguros de que sea original ¿no? entonces nos gustaría una opinión externa y por último el gris que es red quiere decir estamos listos para publicar ¿no? lo que hemos producido aquí es algo que debería salir a más y lo vamos a enlazar es nada más un aviso la decisión la toma el grupo ¿no? y el grupo lo va a publicar a través de Facebook Twitter o cualquier red social o un blog o cualquier cosa que a ellos les parece que puede ser el canal de salida entonces esta señalética para nosotros es fundamental como para poder organizar un trabajo insisto la palabra no me gusta para nada como de supervisión pero sí de atención ¿no? como estamos atentos a lo que pasa la gente no está sola y puede ir resolviendo en la medida en que el grupo va avanzando esto permite también una administración más racional ¿no? del recurso que está trabajando en un MOOC porque nos podemos dividir por tiempos por horas por días la vigilancia y no tiene que ser algo que digamos angustie a un solo catedrático que además nunca bueno nunca se angustian porque no están realmente interactuando con el grupo pero todos sus asistentes esta cosa de la votación de las dudas ¿no? que aquí en todo caso no es la duda más frecuente sino cualquier duda simplemente si no pudo ser resuelta por el grupo eso es lo que nos importa primero el grupo resuelve luego si el grupo no pudo resolver trasciende y todo esto nos va dando la posibilidad de trabajar digamos como con más seguridad de que la gente permanezca lo que queremos es que se sientan atendidos que sientan que alguien los está escuchando pero que sobre todo se escuchen a sí mismos en diálogos más pequeños aún 20 puede ser mucho pero bueno para nosotros es un número que nos parece que puede sostenerse en una buena discusión y producción tenemos muy pocos casos ahorita que platicarles de hecho todos están en el proceso de diseño pero creo que son ilustrativos de las cosas que pretenderíamos hacer por ejemplo la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco que es donde está la UDG tiene la intención de formar a sus docentes que ya están usando pantallas interactivas que son alrededor de 1500 en la zona metropolitana les interesa formarlos en técnicas interactivas perdón y en ese sentido nos pidieron apoyo de cursos convencionales y nosotros lo que les propusimos por el número es un CUL o sea creemos que lo podemos hacer bien a través de CUL y sobre todo porque lo que nos interesaría es que los testimonios del uso vayan quedando como parte de los productos o sea que la idea es ver los que están haciendo y que eso sea lo que se suba más que darles cualquier tipo de curso acerca de es ver que están haciendo y cómo empiezan a favorecer una red entre ellos otra solicitud que tenemos ahora es la del sindicato de educadores bueno el sindicato de educadores en México es enorme por lo menos vamos a formar a 500 mil maestros de grupo de educación básica en algo que es un programa para la educación ambiental básicamente cuidado del entorno escolar incluso en términos de reciclado y cosas de ese tipo entonces les propusimos si están muy entusiasmados con hacerlo a través de esto se presta también para el análisis de casos y trabajo en grupos para compartir la experiencia en una red escolar y tenemos un caso más local más institucional tenemos mucho problema de titulación en algunas carreras se han dado cursos para ello y creemos que este curso en particular para la titulación nos va a funcionar bien pensando en que curiosamente es algo que es muy personal o sea cada tesis va a requerir o sea el estudiante tiene que personalizar lo que es su producto pero la ayuda en colectivo para la redacción la revisión etcétera creemos que va a ser muy interesante entonces estamos también en ese proceso y bueno este es un ejemplo de los módulos cool del primer ejemplo del caso de las pantallas interactivas por ejemplo si ustedes ven aquí no hay linealidad un módulo tiene que ver con juegos grupales con el uso de la pantalla interactiva ese es un módulo el segundo es producir y proyectar cómo se trabaja en equipo con recursos en el salón de clases para que luego se proyecte en la pantalla interactiva mapas mentales hechos por todos los niños y el cuarto es aumentando realidad con la pantalla interactiva o sea cómo la misma pantalla nos puede ayudar a través del uso sobre todo de la telefonía móvil a hacer algo de realidad aumentada por los propios niños si ustedes se fijan en realidad se puede entrar por cualquiera el que entre ahí podría interesarse en los juegos como podría interesarse en la realidad aumentada o en los mapas mentales y no hay linealidad de eso se trata de abrir módulos que puedan cursarse indistinto para que realmente pueda ser abierto el registro y que tengamos menos problemas como de que todos quieran ir en el mismo sentido al mismo tiempo simplemente porque si se distribuyen entre todos los módulos va a ser más fácil administrar y bueno esto es lo último que yo pudiera decir acerca de esto y tiene mucho que ver con lo que ya el doctor Zapata planteaba creo que la masividad es este este aprovechamiento del dato lo que llamamos el big data este aprovechamiento de lo que está sucediendo si yo pienso en el sindicato educación ambiental las experiencias voy a detectar a los líderes me voy a dar cuenta de quiénes son los que están fungiendo como nodos me voy a dar cuenta de quiénes son los que están subiendo determinado tipo de información qué redes consultan toda esta inteligencia o digamos toda esta información se puede transformar en inteligencia para la toma de decisiones de los propios usuarios si hay actividades donde esto se grafique se vea la estadística qué están haciendo cómo operan piensen ustedes que encuestas que se puedan hacer a 500 mil personas que están participando en el curso da una información impresionante en este caso para el sindicato para los ambientalistas para los propios integrantes del curso entonces la idea es aprovechar la masividad en este terreno cómo me hago de esa información cómo la proceso y bueno esta es la última parte en la que estamos trabajando todavía no tenemos desarrolladas las herramientas propiamente de análisis pensamos ahorita en cosas muy básicas como las encuestas del tipo de SurveyMonkey cualquiera de las que ya utilizamos normalmente pero claro que se puede ir a mucho más trabajando ya más con agentes dentro de lo que es la propia plataforma entonces bueno la idea es trabajarlo así otras cosas que pueden ser de aprovechamiento de lo masivo son votaciones acerca de cualquier cosa las cuantificaciones de cualquier dato que nos permite identificar o reconocer problemáticas si pensamos que por ejemplo a nivel del estado de Jalisco estos 1500 con sus pantallas interactivas todos los datos que nos pueden decir de los niños del aprendizaje es muchísima información que se puede ver ahora si esto lo multiplicamos por todo el estado y si lo multiplicamos por todo el país o si lo hacemos mundial obviamente cualquier cosa que hagamos en colaboración en estos terrenos en este tipo de temáticas como cualquiera que podamos abordar siempre nos va a dar más información sobre nosotros mismos entonces la idea es como lo aprovechamos no dejarlo no es que lo veamos mal y que bueno que las compañías como cualquiera Google o Coursera cualquiera o sea que Coursera lo venda Google o que Udacity lo venda Google es muy bueno o sea algo se hará con eso y la gente va a ser beneficiada pero si nos beneficiamos nosotros también pues que mejor o sea si podemos utilizar todo eso de manera inteligente entonces por último el modelo es este nada más lo recalco en términos gráficos hay un reto o desafío en el centro de la unidad hay fuentes informativas sugeridas se les provee de herramientas de publicación por si no las conocieran se les da la señalética cool de la que ya hablábamos hay organizadores y herramientas ontológicas también para poder organizar el conocimiento herramientas de big data para poder aprovechar toda la información que se genere en el universo total de los que están dentro del curso y herramientas colaborativas que esa es la base ese es el centro de todo el cool entonces bueno con esto mostraría esto está en desarrollo yo espero que si tenemos oportunidad y realmente lo deseo de poder colaborar en estos temas pues más adelante podamos mostrar resultados más específicos de lo que ya está siendo el desarrollo tecnológico por un lado más los resultados que nos vayan dando estas primeras experiencias con los cool muchas gracias bueno después de plantearnos qué son los MOOC a los problemas de las adecuaciones particulares en entornos específicos que ha sido si se quiere el gran espectro que empezó con la exposición del doctor Miguel Zapata Ross y terminó con el de la doctora María Elena Chan vamos a comenzar con las preguntas si alguno tiene el levante la mano grite fuertemente y si no nos han llegado un montón vía streaming vía twitter y empezamos con esto si es que ninguno se anima a romper el hielo total tenemos muchas por acá en la audiencia bueno vamos a empezar por acá la red es más impune para preguntar para la para Miguel Zapata Ross pregunta número uno tienen la misma cantidad de alumnos virtuales como presenciales en España como sucede en la ONQ preguntan esto primero otra pregunta es peligra el aprendizaje si no existe la curaduría vamos a ver hay una cosa que no como muchas en una intervención entre tipo pues no no ha lugar a ellas hay un concepto que creo que es importante y es el continuum de la educación conceptos como educación a distancia o educación presencial tenían sentido en un momento actualmente como antes hemos tenido ocasión de hablar con aquí en la Universidad de Quilmes es difícil entender que exista una actividad de educación que en algún momento no tenga un componente de virtualización de inmersión en la red llámese de como se quiera entonces ahora mismo se habla de educación simplemente de educación que en cualquier momento pues y como utiliza la tecnología o la inmersión de hecho hoy estamos hablando aquí de MOOCs pero podríamos hablar de otras metodologías emergentes que son tan importantes o tan de largo alcance como los MOOCs me refiero a una que seguramente dará mucho que hablar que es la clase invertida la Flipped Classroom es decir como una 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 forma de organizar la enseñanza que no sería posible sin la tecnología es decir de forma que el punto este de encuentro presencial que tenemos sea un punto más dentro de los puntos que hay en la en la secuencia de de actividades hay un continuum es decir desde y ese continuum no es en función de una de una modalidad de educación sino de una de los parámetros como son el tipo de actividades o del tipo de entornos que se generan por tanto ya en su momento cuando empezamos en el año 97 98 a hablar de esto no contraponíamos en aquel momento no contraponíamos enseñanza presencial y enseñanza a distancia es decir era una enseñanza a distancia que se hacía porque no se podía hacer de otra forma y hoy pasa igual universidades en España hay universidades que son singularmente como que se reconocen como educación a distancia están la UNED y la UOC pero grados posgrados con educación a distancia no está cuantificado yo creo que en cualquier momento casi todos respecto a la Universidad de Quilmes yo respecto a esta cuestión a riesgo de meterse en un terreno que no sé si me es propio diría el concepto de modelo como tal concepto también tiene bastante que discutir es decir el concepto de modelo no el modelo de Quilmes sino el modelo de la educación a distancia es decir hay un modelo que es un modelo de intervención educativa que en un momento requiere de la tecnología pero que lo que prima son otros aspectos como es pues por ejemplo la formación en valores o la que se haga más hincapié en aspectos que tengan que ver una componente social en fin pero hoy ya la idea es hablar de educación pura y simplemente teníamos tres y nos quedamos con uno para María Elena voy a juntar dos preguntas me voy a tomar el atrevimiento que vienen por Twitter y por streaming ¿cómo define curso si no hay temporalización? y en la exposición también ha dicho que si no son abiertos en el sentido temporal entonces no son cursos si esa es una cuestión muy importante en los tres ejemplos que mencionaba tendríamos cosas distintas por ejemplo tanto para los profesores de Jalisco en las pantallas interactivas como el curso sobre educación ambiental requiere temporalidad y a las autoridades les importa la temporalidad porque hay que hacerlo en un plazo es un programa entonces ahí se ponen plazos y también hay plazos en términos de cuándo debe terminar como si sonara una chicharra y dijéramos hasta aquí llegaron en el producto de un módulo y tienen que pasar al otro eso en ese caso pero por ejemplo el de titulación es completamente abierto existe todo el tiempo y la gente puede entrar y salir de acuerdo a sus necesidades dependiendo el tipo de momento que está viviendo en cuanto a su tesis por ejemplo para titularse entonces se podría andar y efectivamente yo estaría de acuerdo en que en el grupo incluso tenemos esas discusiones de qué tanto podríamos mantenernos en algunos programas que pudieran estar abiertos todo el tiempo y no tener temporalidad alguna que son cosas que quisiéramos ofrecer por ejemplo para profesores en servicio para la escritura académica para cosas en las que lo que interesa es que la gente entre y aprenda y que no está requiriendo de ningún tipo de certificación o que cuando la requiera se presenta para la evaluación correspondiente se podría dar pero digamos que eso es variante y más bien diría yo que es de acuerdo al cliente pensando en clientes como las secretarías o los ministerios o una empresa cualquiera que demanda la puesta en marcha de un CUL ¿Alguien ahí? Seguimos por acá entonces es una pregunta para el doctor Zapata Ross pero creo que podría ser extensiva para los dos y voy a unir también dos preguntas que llegaron vía streaming ¿Pronto todos los estudiantes vamos a tener que especializarnos en entornos virtuales? Ya sea para aprender como para enseñar o poner en práctica nuestra licencia ¿Cuál será la función de la universidad de entonces próximamente? Bueno es que vamos a ver no existe es decir seguimos cayendo en la misma trampa conceptual que creíamos es decir existen alumnos y existen profesores y puntualmente pueden estar en un entorno que sea mejor para según qué cosa es decir bueno yo hay algo con lo que no estoy muy de acuerdo con lo que decía la doctora Chan pero vamos es un tema es decir vamos a ver la ciencia de la enseñanza y la ciencia del aprendizaje ha tenido una serie de hitos de logros a lo largo de su historia que que se han se han desconocido es decir hay lo que se llaman los conceptos previos el aprendizaje significativo el andamiaje cognitivo es decir los alumnos tienen una forma de representarse la realidad y el conocimiento y de insertar los nuevos conocimientos o los nuevos procedimientos o las nuevas formas de hacer o de representar la realidad dentro de lo que ya existe por tanto es inevitable es inevitable bueno un mod o un call puede ser algo que sea todo lo flexible que queramos nosotros en el curso de Alcalá por ejemplo pues tenemos es decir no se concluye ningún módulo y coexisten se solapan los módulos porque no todo el mundo tiene el mismo ritmo de de hacer propio de apropiarse de un contenido y de incorporarlo de transferirlo a otros sitios es decir por tanto existen alumnos que tienen distinto ritmo y los estándares vamos a acabar con ellos pero eso en ningún momento rompe con que a la hora de tratar a cada alumno hay una serie de cosas que debemos tener en cuenta no podemos ofrecer una cosa nueva si previamente no conocemos si ese alumno está en condiciones de de realizarlo o hay un principio de aprendizaje significativo que es básico es decir no podemos plantear una tarea o una realización si el rango de esa realización escapa de lo que es la 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 posibilidad de resolverlo del alumno y se descompone en los más sencillos logros o actividades o contenidos más complejos se descompone ese por tanto esas son cosas que debemos tener en cuenta en cualquier caso donde hagamos esto ¿qué pasa? que la tecnología nos ofrece lo que antes existía más cosas nuevas ahora mismo yo mediante la analítica de aprendizaje de la cual se ha hablado aquí pues por ejemplo voy a citar un caso que se nos ha se nos ha producido en el curso de Alcalá el número de HIP de enlaces que teníamos era enorme teníamos 40.000 enlaces 40.000 intervenciones de 240 alumnos quería decir que se habían introducido en la red para analizar cosas un porcentaje de 200 veces por cada alumno sin embargo los alumnos que habían participado en los foros eran 20 entonces eso ¿qué nos estaba poniendo de manifiesto? pues en un momento determinado que había un gran número de alumnos curiosos y muy pocos alumnos activos en ese momento lo que hizo rápidamente el equipo del curso fue provocar provocar algún tipo de intervención desencadenar pues algo provocador mediante un mensaje o algo para provocar la intervención o simplemente hacer un cambio en la evaluación y decir que el logro que hasta ese momento se hacía de esta forma pues se hacía de esta tal otra inmediatamente se detectó a través de la analítica que el número de intervenciones ya era bastante más semejante al número de accesos que había insisto el estudiante es la misma persona el mismo individuo que siempre ha sido y el profesor también pero con más recursos y con un saber que es con un saber que se le que se exige que es adecuar esos recursos a los objetivos puntuales que quiere perseguir de aprendizaje para sus alumnos Sí pensando en esto de si todos estaríamos obligados a estar ya ser expertos en entornos virtuales la respuesta que yo daría tendría que ver un poco con la naturalidad de la de esta cultura que está ligada al uso de la tecnología en el día a día o sea como cualquiera ya está virtualizando buena parte de su de su cotidianidad simplemente porque utiliza un teléfono móvil o porque está utilizando el correo electrónico o mínimamente el Facebook o sea de alguna manera hay conexión a algo que tiene que ver con el entorno virtual entonces sí creo que necesariamente el tránsito que estamos llevando es un tránsito cultural no solo tiene que ver hay profesiones en donde esto es más fuerte que en otras pero general o sea si hablamos de educadores seguramente entre más entornos conozcamos entre más herramientas un poco esta rueda que veíamos ahí de las habilidades digitales por ejemplo centrado en eso no se trata de dominarlo todo pero sí de saber que están esas herramientas y que eventualmente en algún momento las vamos a las vamos a usar o vamos a ser recomendadores a nuestros estudiantes de su uso porque estamos inmersos en una cultura cambiante en ese sentido yo sí creo entonces que más que enseñar una plataforma o una herramienta entre más haya diversidad de cosas a conocer por eso las multiplataformas o los entornos abiertos serían un poco una tendencia más segura para habilitar a todos en este tipo de desarrollos preguntan acá al salir del entorno cerrado es para María Elena la pregunta al salir del entorno cerrado y encontrarnos con un territorio masivo ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de enseñar? y aparece subrayado ¿una suerte de resistencia cultural? seguramente sí lo más difícil es esa incertidumbre que se genera en el sujeto que de pronto se encuentra poco instruido el diseño transparente tiene ese problema es decir entre menos sistemático es y en ese yo creo que es el debate o la discusión que podríamos tener como bien lo señala el doctor Zapata aquí a lo que le estamos apostando es que la seguridad se la da el grupo cuando un individuo está solo frente al entorno abierto y el desafío se va a angustiar mucho más y eso es la angustia que se le genera a cualquier estudiante incluso en la educación a distancia por muy instruida que esté ante un diseño transparente o sea poco poco sistemático poco estructurado la angustia puede ser mucho mayor en los experimentos que hemos hecho con personas solas trabajando en entorno abierto este es el resultado de pronto se sienten muy perdidos luego encuentran el camino y cierran muy contentos pero en cursos colaborativos un poco la seguridad se la da el que no está solo el que lo está haciendo con otros el que alguien sí sabe qué hacer y que cuando de plano nadie sabe qué hacer está el botón de auxilio acá hay algo en relación con esto que estabas planteando que viene con dos preguntas que también tengo acá en este listado preguntan si debería existir la educación emocional para los estudiantes frente a los choques culturales educativos y si esto haría fácil la adaptación frente a la masividad de la educación a distancia sí desde luego una de las componentes fundamentales que en las cuales hay un déficit en la educación en general de España y en la educación universitaria también mucho más es en todas las componentes que se suelen denominar componentes afectivas educación en valores educación del carácter y educación afectiva en las fases de apropiación de contenidos es muy importante la asignación de valor a lo que estamos aprendiendo de hecho nosotros en el diseño instruccional cuando hablamos de una unidad le decimos a los profesores que hagan una declaración de los valores que asumen cuando están abordando esa materia eso ayuda a una mayor comprensión del sistema de ideas que se están exponiendo de hacer y bueno y esto ayuda bastante también a comprender aspectos motivacionales aspectos afectivos por parte de los alumnos es decir esto lo estamos potenciando bastante y creemos que es una componente importante en 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 es decir en la enseñanza universitaria los profesores son muy conservadores en este sentido también es verdad es decir profesores de algunos dominios entienden que la ciencia tiene un carácter neutro etcétera etcétera pero lo cierto es que cuando es decir un profesor está secuenciando una unidad o un bloque incluso en los casos que quiere seguir criterios exclusivamente de la disciplina está haciendo una valoración por tanto para esta cuestión es importante y lo exigimos incluso lo exigimos vaya lo pedimos en el diseño curricular en el diseño instruccional que haya pues componentes de valores yo plantearía que desde la propuesta que estamos presentando el aseguramiento digamos de la estabilidad emocional o el cuidado emocional podría estar dado por tres cosas la primera que el sujeto no está obligado a hacer algo que no quiere hacer o sea el hecho de que va a entrar por elección aquello que se le antoja hacer que también hay toda una propuesta muy lúdica en esto de la señal ética y el trabajo con el grupo o sea entre más hacemos una distensión el reto finalmente o el desafío es casi un juego de eso se trata de plantearlo como un juego colectivo donde me siento más seguro porque estoy jugando con otros y ese es un segundo elemento y el tercero en términos de todo lo que produce el grupo es valioso y lo que produce la persona es valioso para el grupo tiene un lugar en la actividad y se va a exhibir porque yo creo que si algo le pega al estudiante en términos emocionales es el ser ignorado el hecho de que trabajé, trabajé, trabajé ya lo produje pero nadie lo va a leer ni nadie le interesó en esto muy rápidamente les doy mi sensación el primer MOOC en el que yo participé me fascinó lo que hice era un curso de música hermoso de música del mundo y yo estaba feliz hasta que produzco algún ensayo solicitado siento que me queda muy bien todo el curso era en inglés y yo había estado usando el traductor permanentemente y yo me olvido de traducir al inglés o sea lo subí en español el producto y entonces las reacciones de mis evaluadores compañeros del curso uno me dice o sea así tajantemente este curso es en inglés produce en inglés punto eso fue un golpe segundo golpe si no escribes en inglés no esperes que te traduzca algo así tercero alguien muy amable me dice disculpa disculpa no hablo español no pude entenderte esa tercera fue así como bueno me hicieron mi cariñito pero si me explico es una sensación dura porque yo dije bueno el mismo trabajo que a mí me dio traducir también podrían haberlo hecho existe el google traductor si quisieran lo hubieran hecho pero bueno si me explico hay esa sensación de perderte o haces el ejercicio entras a un foro donde hay 200 hay una conversación escoges la conversación crees que ahí vas a atinar a poder encontrar y de pronto ignora tu comentario puede quedar totalmente ignorado y es como si siempre estuvieras compitiendo por la atención entonces bueno me parece que esas son las cosas que hay que cuidar tenemos más en el auditorio si tenían algún porcentaje de deserción independientemente de la materia o del tipo de curso que estén siguiendo si tenían algún referente de por qué esa deserción y si esto está ligado un poco a que los cursos los MOOCs o los cursos trabajen y cómo apelan a las inteligencias múltiples y a los estilos de aprendizaje de los estudiantes porque video bueno video ¿no? qué otras herramientas y que esto a la vez ¿no? conllevaría para los que produciríamos o producen este tipo de cursos un trabajo interdisciplinario y qué profesionales se necesitan no solo un docente un experto en contenidos un técnico informático psicólogo para esto de lo emocional gracias sí respecto a esto vamos a ver únicamente voy a responder lo que sé lo que no sé no lo voy a decir y es que hay un trabajo hay un artículo y hay un trabajo que publiqué yo con un estudio empírico a partir de otro estudio de Cathy Jordan que es una investigadora inglesa y tenía que ver relacionaba dos variables una que era la deserción y otra la evaluación entonces la conclusión que se llegaba era que en los casos en que hay evaluación por pares hay más deserción que en los casos que hay evaluación autoevaluación bueno y ahí cuando la evaluación es externa hay menos deserción o sea eso es hasta ahí llegó Cathy Jordan el trabajo mío fue establecer un gradiente de creatividad bueno creatividad no de aprendizaje divergente que está íntimamente ligado con la creatividad de divergencia en el aprendizaje y entender que los que eran menos afectados por el factor S o sea el gradiente empezaba en primer lugar los donde había los cursos donde exclusivamente la evaluación se hacía por pares a continuación mixta sería otro valor de la variable hubo un gradiente de cuantificación una variable estadística perdón y luego el tercer valor era cuando era evaluación exclusivamente autoevaluación por tanto tres valores y eso simplemente la investigación era correlacionarlo con el abandono estaba altamente correlacionado es decir a medida que que ese gradiente o sea que la el el entero aprendizaje el aprendizaje divergente se producía eh eh disminuía la 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 gente que se iba el índice de gente que se iba esto la interpretación era eh que ciertos es decir los cursos o los box de que en los cuales eh se trataban temas eh donde de creatividad por ejemplo de aprendizaje divergente eh se favorecían más eh en la medida que el aprendizaje no era no era por pares y era más autoaprendizaje otras modalidades de aprendizaje es lo único que que se respecto a esa pregunta eh de de la experiencia con nosotros aún no tenemos dato porque no hay la la parte ejecutiva estamos en el proceso de diseño y de los datos que yo he leído en estudios eh podría ser muy variable pero pareciera que entre el 80 y el 90% desertan y hay algunas experiencias que se han conocido como más exitosas por ejemplo el caso de un curso que ofreció la UNAM de de México tuvo alrededor de del 60% de retención eso es altísimo no este pero los factores podrían ser muy diversos aquí en el caso de la UNAM alguno de los indicadores podría tener que ver con la lengua no el hecho de que fuera en español y que mayoritariamente quienes se habían inscrito en el curso eran de habla hispana por ejemplo no y comparado gente que ya tenía experiencia en otros MOOCs que habían sido en habla inglesa y que de pronto al entrar no solo tienen ya como una curva de aprendizaje sobre eso pero con la ventaja además del idioma eso entre las cosas que se han dicho de esa experiencia en particular hola primero una pequeñísima reflexión respecto a la anécdota que comentaba la profesora Chan está vinculada a una pregunta que yo tenía pero de alguna manera no fue respondida pero sí con la anécdota rescató que tenía que ver si son válidos los MOOCs seguidos en unas latitudes aunque son diseñados en otros lugares la mayor parte de los MOOCs que nosotros desde América Latina estamos cursando son diseñados en lugares bien con culturas muy diferentes a las nuestras y de hecho en mi caso hice un MOOC en el que había chinos había africanos había gente de Australia y el intercambio si bien muy rico en algunos aspectos en otros aspectos era complejo yo quería preguntar sobre usted la pregunta directamente para usted usted habló de unas escalas de innovación y me gustaría que profundizara un poco brevemente porque sé que no hay tiempo sobre eso en los distintos niveles de esa escala hablaba de lo presencial a lo industrial en línea me gustaría que profundizara un poco en eso bueno hay elementos digamos que quienes nos dedicamos a la educación a distancia vamos a pensar en un plazo de 20 años de dedicación el caso de la UDG virtual tiene 22 años de existir como tal para nosotros y para gente por ejemplo como Tony Bates que es un teórico de la educación a distancia de pronto cuando uno observa lo que está pasando con los MOOCs no ve novedad alguna porque la educación empaquetada fue ya incluso muy criticada desde los 70 incluso se está hablando de la crítica al modelo industrial estamos hablando de que por lo menos han pasado 40 años de la reacción al modelo industrial entonces es evidente que la gente que está parada desde esa mirada no puede ver innovación en eso por eso decía de alguna manera si lo vemos desde esa perspectiva no hay las escalas de innovación tendrían que ver con desde dónde estoy identificando lo que representa la innovación es cierto ahí yo no hablé por ejemplo de que sin duda la tendencia MOOC es una innovación económica sin duda porque es la primera se puso en quiebre lo que es un sistema que es altamente costoso el caso de las universidades en Norteamérica el hecho de que alguien diga abras el curso y este conocimiento que ha estado cerrado en un aula y que es muy caro de pronto se pone a disposición eso es una gran innovación en el terreno de la economía de la educación superior pero no lo es en el terreno pedagógico por ejemplo ni en el terreno tecnológico o sea cualquier persona que trabaja plataformas y hace recursos audiovisuales sabe que ahí no hay innovación en términos de cómo se presenta el contenido entonces la búsqueda en ese sentido es muy relativo y lo que a veces por ejemplo yo que soy pedagoga de formación trabajo con teorías de aprendizaje de pronto si a mí me dicen se está trabajando este modelo incluso la clase invertida la clase invertida o la comunicación educativa si hablamos de lo que tiene que ver por ejemplo con mediación colaborativa la disrupción en grupo esto es la escuela nueva del siglo XIX o sea para los pedagogos sabemos que eso viene de cientos de años y que no ha permeado en el sistema educativo escolar como lo conocemos por razones políticas y de cualquier otro tipo pero la escuela de Freinet o la escuela de Freire mismo en América Latina tiene décadas o cientos de años entonces no hay por eso es tan complicado hablar de escalas de innovación porque de pronto si lo vemos innovación pedagógica no, no lo hay ni en la propuesta cool hay innovación pedagógica si lo pensamos como es básicamente comunicación educativa y es básicamente lo que autores de todos los que han trabajado con la formación basada en problemas basada en proyectos basada en casos que viene de la educación personalizada incluso del siglo XIX todas las escuelas del siglo XIX entonces ya estamos como en esa digamos que para hablar de innovación tendríamos que separar por dimensiones entonces sí creo que es una innovación político-económica no creo que es una innovación pedagógica ni comunicativa ni tecnológica ¿qué cosas son entonces los retos? el reto por eso decía yo para quienes hacemos educación a distancia pareciera que el paso o la escala de innovación es hacia los diseños en entornos abiertos eso es lo que se están planteando algunos autores porque todos los que hacen la crítica a los sistemas de la educación a distancia como sistemas cerrados sistemas altamente instruidos están en ese punto de la discusión serían gente como Moravec Cobo, etcétera que están como en otro plano como volviendo que suelen ser como cíclicas estas explosiones porque sí es el pensamiento de Iván Illich queriendo explotar la escuela el sistema escolar lo mismo está sucediendo cuando hablamos de entorno abierto entorno cerrado eso es un poco la misma lógica disruptiva que habría que ver desde donde la tomamos cada quien en términos de lo que conviene innovar a veces es simplemente la innovación administrativa y a veces la innovación va mucho más a fondo creo yo que cuando hablamos de las propuestas técnico-pedagógicas porque no puede ir una sin la otra para nosotros sin el entorno que puede ser moldeable para las ayudas los apoyos la colaboración esto hubiera sido imposible de plantear hace una década porque no había las herramientas colaborativas para poder hacer lo que podemos hacer hoy entonces van de la mano Hola ¿qué tal? la pregunta tiene que ver con la evaluación ¿cuál sería el tipo de evaluación para la certificación de un MOOC? teniendo en cuenta que uno durante el transcurso de un MOOC hace actividad auto-evaluaciones evaluaciones entre pares resolución de problemas o por ahí producciones propias ¿cuál sería la evaluación para la certificación teniendo en cuenta esta variedad de evaluaciones que hay durante la cursada? cualquiera de los dos en el caso de esta propuesta cualquier producto colectivo tendría una rúbrica a revisar por el propio grupo y por supuesto lo que se espera es que todos llegaran a esta señal ética en gris de conectar y publicar en la manera en que cuando el grupo sabe que su producto es digno de exteriorización y recibe comentarios reales del mundo real es decir la evaluación va más allá es una hetero evaluación o una exo evaluación porque no está dada solo por el grupo ni por quienes están dentro del curso sino por un público más allá en la medida en que si se produjo un video y el video está en YouTube y en YouTube se logran likes y comentarios ahí hay una evaluación del producto y en todo caso lograr la rúbrica sería lo necesario lo mínimo necesario para la certificación sí bueno yo voy a ser claro los MOOCs no son evaluativos es decir no soy yo el único quien lo dice David Willey lo dice dicho los MOOCs tal como se consideran es decir tener 100.000 2.000 3.000 alumnos es la bueno hay dos tipos de evaluación una que es la evaluación sumativa dicho que es en términos muy simplistas es decir en qué medidas se han cubierto las expectativas llámese competencias de competencias de logros o de objetivos es decir en qué medidas se han cubierto para cualquier persona que haya que ver con la educación y más si es pues constructivista o cualquier corriente conectivista el aprender algo supone pues en primer lugar pues conocerlo en segundo lugar asimilarlo es decir atribuirle un sentido y en tercer lugar realizar una tarea o o demostrar esa competencia en un contexto distinto y de forma autónoma es decir esto sería la evaluación sumativa y la acreditación tiene bastante que ver con la evaluación sumativa esa evaluación tendría que producirse a lo largo de todo el proceso no únicamente en un momento exige una serie de condiciones que la masividad o la configuración de los mod la hace imposible así declaro y descuento otra cuestión es decir la 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 evaluación es decir esto no quiere decir que los cursos abiertos online no sean evaluativos es decir nosotros en el curso investigativo y tengo que referirme a la experiencia lo que estamos haciendo es aplicar una revisión del Mastery Learning a la a la actualidad es decir hay profesores o una figura que es el 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 teaching assistant no no asistente del catedrático ni asistente del profesor sino asistente del alumno en el aprendizaje que le acompaña eso que le acompaña y ve donde se produce la deficiencia y en que momento que es una es una acción evaluativa de tipo formativo pero también hay otra componente que es ver en qué punto se consigue el dominio de la tarea y que es distinta para cada tarea y que es distinta por ejemplo en la universidad estamos acostumbrados al examen a la prueba de conocimiento es decir bueno es un sistema es un estándar vaya está dentro de la enseñanza industrial y es un estándar y durante un tiempo ha cumplido su función que era filtrar y seleccionar a los a determinado tipo de alumnos pero ya no estamos en eso entonces estamos en otra cosa donde cada tipo de 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 logro tiene unas características por ejemplo una cosa que es apasionante es en un momento determinado que había un aprendizaje que era conceptual había que determinar la relevancia de las intervenciones en los foros pues no bastaba antes decíamos tiene que intervenir dos veces en el foro no sé qué no no tiene que intervenir de forma relevante a continuación definame que es relevancia es decir entonces eso ha llevado a una decantación de elementos de indicadores que en un tema indican y eso se ha discutido entre los propios entre los teaching assistant se ha discutido de forma que permitía establecer unos indicadores para atribuir grado o logro a esto que el sistema que la analítica del sistema de forma automática atribuía al alumno entonces la automatización se correspondía a la última fase del proceso la parte de intervención concreta la hacía el profesor teaching assistant eso respecto de la evaluación entendida como evaluación sumativa que es la que acredita la acreditación respecto de la evaluación formativa los MOCs sí que son evaluables porque mediante la analítica sí te pueden determinar situaciones que pasan y que pueden intervenir en como en la orientación del MOC pero es siempre mucho menor que cuando se trata de situaciones en las cuales los grandes datos se pueden triangular con o sea la analítica la analítica de aprendizaje tiene dos fines uno que es reorientar la política de la institución y otra que es reorientar la acción tutorial del profesor en el caso de los MOCs la primera la puede cumplir pero solamente respecto de los MOCs la segunda tampoco la puede cumplir bueno como estamos ya sobre la hora un par de cuestiones antes de terminar este encuentro una es agradecerle a todos los presentes que están aquí y a todos los que están virtualmente a los que les decimos buenos días o buenas tardes o buenas noches no lo sabemos pero les agradecemos a los que se levantaron temprano y a los que se están acostando muy tarde en segundo lugar agradecerle también a la Secretaría de Educación Virtual a las autoridades de la universidad y a Walter Campi que es el motor incansable de todo este proyecto acá como lo ven calladito ahí adelante y a invitarlos ahora a tomar un cafecito acá abajo los que están online y streaming lo tomarán virtualmente nosotros aprovecharemos para poder tomar nuestra colación de la tarde y sobre todo agradecerle muy fuertemente al doctor Miguel Zapata Ross y a la doctora María Elena Chan por todo lo que nos han permitido pensar y ayudarnos a entender y a repensar dentro de nuestra propia institución cuáles son los límites de nuestra propia inserción dentro de la enseñanza virtual y con qué herramientas podemos plantearnos hoy un salto no solamente cuantitativo sino cualitativo respecto de lo que son los estándares de la enseñanza en entornos virtuales muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a ustedes aplausos 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 Gracias.